¿Se va a pasar un video? Correcto, doctor. ¿Se va a pasar? ¿Se va a pasar? ¿Se va a pasar? ¿Se va a pasar un video? 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 Este evento tiene esa gran virtud de comunicarnos con ciudadanos del mundo. Yo hacía referencia con uno de los colegas aquí presentes, que hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Y si no fuera por este acto y esta virtualidad, pues probablemente habríamos seguido sin vernos. Y sin embargo, acá estamos. El IPA tiene una misión que trasciende el arbitraje mismo. Va más allá y lo que busca es crear institucionalidad. La institucionalidad no se va a lograr a través de las personas individualmente, sino que se requiere contar con lo que ya tenemos. O sea, con los centros de arbitraje e instituciones arbitrares. Sería, si nos imagináramos, si hicimos un esfuerzo imaginativo de pensar cómo manejaríamos los arbitrajes sin los centros de arbitraje, sería muy difícil. Sobre todo porque cada vez son más, cada vez también son más complejos, cada vez se requiere más el apoyo de los terceros. Y cada vez más se hace evidente la necesidad de que la institucionalidad se crea en base a la unión. Y eso es lo que ha logrado el IPA y viene logrando y sigue intentando lograr. Podría cada uno estar en la comodidad de su casa y simplemente manejar sus arbitrajes y se acabó. Pero afortunadamente, no solamente tenemos una institución que funge de secretario cuando hay un arbitraje. No, es una institución que nos agrupa, que al final, haciendo la comparación con la universidad, podría convertirse en un alma mater. Porque al final, todos pertenecemos a determinados centros de arbitraje y esta nos agrupa, esta nos alienta, nos estimula, nos facilita, nos da todos los medios necesarios. Y encima nos enriquece, porque genera intercambios culturales y cognitivos que nos permiten reunirnos un día como hoy, cualquiera de este mes, de febrero, caluroso en Lima, pero seguramente hay muchos ríos en Europa. Y digo caluroso en Lima porque el verano ha estado muy reticente y no ha querido salir el sol. Probablemente humillado por las cosas que se ven en Perú, lamentablemente desde el punto de vista político. Pero volviendo al tema, es pues un gran honor inaugurar o dar por inaugurado este segundo encuentro de estos eventos tan importantes que organiza el IPA y que ya está en su segunda edición. Que son estos encuentros internacionales de centros de arbitraje e instituciones arbitrales. Por eso, sin quitarles más tiempo, yo lo declaro inaugurado y los invito a participar intensamente, como suelen hacerlo por la gran calidad de los expositores a los que invita el Instituto Peruano de Arbitraje, a través de la persona de su presidente, mi buen amigo y querido colega Carlos Soto. Con estas palabras, dejo inaugurado el evento y les agradezco su participación. Muy amado. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida, doctor Juan Luis Abendaño, miembro del Consejo Constitutivo del Instituto Peruano de Arbitraje. A tiempo de dar inicio a este encuentro internacional, le doy el uso de la palabra al doctor Carlos Alberto Soto Coaguila, quien es fundador del Latin American International Arbitration, LIA, y fundador del Instituto Peruano de Arbitraje. Doctor Soto, adelante. Muy buenos días. Buenas tardes a todos y todas en Europa y en otras latitudes que no sean las Américas. Reiterar lo que el maestro Juan Luis Abendaño acaba de mencionar, la institucionalidad del arbitraje. Y desde luego, los centros de arbitraje, las instituciones arbitrales, las cortes de arbitraje en general, el nombre que tengan, pero este actor en toda la práctica arbitral es un garante de la institucionalidad del arbitraje. Su papel no se limita a ser simplemente el apoyo logístico en el procedimiento arbitral, sea bien a través de las secretarías arbitrales, sino además en la institucionalidad y en la confianza que la sociedad exige y requiere de una institución jurídica tan importante como es el arbitraje, tanto doméstico como internacional. Por eso, en esa línea, el Instituto Peruano de Arbitraje, desde hace dos años, decidió convocar a los centros de arbitraje más prestigiosos del mundo y a los centros de arbitraje peruanos, locales, para que puedan dialogar sobre la temática del arbitraje doméstico, el arbitraje internacional, con una visión siempre inclusiva, plural, de que todos los centros de arbitraje puedan presentar no solo los servicios arbitrales que ofrecen, sino también las fortalezas que finalmente están contempladas en sus reglamentos arbitrales, en sus estatutos y un protocolo, un documento que, desde nuestro punto de vista, es sumamente importante, los códigos de ética o los códigos de buenas prácticas arbitrales. Consideramos que, más que nunca, que la sociedad, como señalaba el maestro Juan Liza Bendaño, atraviesa por una crisis de valores, se requiere recuperar esa confianza, volver hacia los principios que, por diversas circunstancias, se han dejado de lado o, en todo caso, no están siendo tomados muy en cuenta. Y las instituciones arbitrales en el arbitraje son las responsables de que los árbitros, que los abogados, los peritos, los financiadores y, en general, todos los actores del arbitraje se comporten de buena fe, conforme a estándares de conducta que toda sociedad exige. Y, desde luego, con transparencia, con respeto hacia y la confidencialidad, en caso corresponda a los arbitrajes comerciales, y tratándose de arbitrajes públicos, desde luego, brindando la información o la publicidad o la transparencia que ello requiera. Es, entonces, en esta medida que el Instituto Perano de Arbitraje se siente sumamente honrado de tener, en estos tres días del encuentro internacional de centros e instituciones arbitrales, locales e internacionales, la participación de 45 expositores internacionales y locales que representan a 15 nacionalidades o jurisdicciones, con lo cual hay 15 sedes, potenciales sedes arbitrales. Así que los invitamos a disfrutar de los temas como las fortalezas del arbitraje institucional, la Junta de Resolución de Disputas o los Dispute Board, la tecnología y cómo la tecnología ha venido a contribuir al desarrollo del arbitraje, lo relativo a las funciones propias de cada centro de arbitraje, como las recusaciones, los aranceles o los honorarios arbitrales, sanciones a árbitros y abogados administrativas, en caso corresponda, y desde luego el control de calidad de los laudos arbitrales. El control de calidad de laudos arbitrales es tema con el cual vamos a iniciar esta primera sesión del encuentro internacional de centros e instituciones arbitrales, donde tenemos el honor de contar con el CIAN, el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que lidera nuestro querido amigo don José Antonio Caínzuz, al CIAN, Singapur International Arbitration Center, que nos acompaña Adriana Uson y CRECIC de Guatemala, liderada por la doctora Carolina Díaz. Sin mayor dilación, entonces, darles una cordial bienvenida, desearles a todos los asistentes que se conectan en la plataforma Zoom y en las redes sociales de Facebook Live que nos ven en vivo, invitarlos a participar activamente con sus preguntas, comentarios, y a disfrutar, como seguramente lo haremos el maestro Juan Luis Abendaño y yo, de sus diálogos, y desde luego agradecerles por su predisposición y su colaboración con las actividades del Instituto Peruano de Arbitraje. Nada más, buenos días y buenas tardes con todos. Adelante, Mauricio. Muchas gracias por sus palabras de inicio, doctor Carlos Soto Guaguila, fundador del Instituto Peruano de Arbitraje. Recordamos a todos los asistentes que pueden formular sus preguntas en la plataforma Zoom, desde la sección de preguntas y respuestas, así como también desde la transmisión en Facebook Live en los comentarios. El equipo del IPA recogerá todas sus interrogantes y participaciones y las transmitirá, por supuesto, a los invitados. Sin más, damos la bienvenida al primer panel del día de hoy, quienes tratarán el tema Control de Calidad de los Laudos Arbitrales. Nos acompañan los doctores Adrián Ouzón, del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur, CIAC, en Singapur, el doctor José Antonio Caín Sos Fernández, del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAM, en España, y conduciendo la presenta mesa virtual, nos acompaña la doctora Carolina Diab-Jazder, de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIC, en Guatemala. Doctora, adelante. Muchísimas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos. Les saludo desde las oficinas de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIC, y dándoles la más cordial bienvenida a este primer panel del segundo encuentro internacional de centros de arbitraje e instituciones arbitrales IPA, organizado por el IPA y LIA, Latin American International Arbitration. Quiero iniciar felicitándolos por esta organización. Ya estamos, como han dicho las personas que me han antecedido en el segundo año, en la segunda edición de este importante encuentro, y verdaderamente era la pieza que faltaba en estos congresos, en estas discusiones arbitrales internacionales. Ha sido muy acertada la visión del IPA en organizar un congreso internacional, un encuentro internacional de centros de arbitraje, que también tenemos una visión desde el punto de vista de la administración, de la reglamentación y, sobre todo, de la práctica de todos los arbitrajes que nosotros vemos en nuestros centros, que creo que es muy valioso compartir, dialogar y, sobre todo, comparar entre instituciones para enriquecernos todos. Así que, felicitaciones al IPA. Es increíble pensar que ya pasó un año desde que se inauguró este evento. Yo recuerdo haber estado en ese año, haber sido invitada, lo cual les agradezco enormemente, en la ciudad de Lima. De hecho, fue el último viaje que hice antes que cerraran los aeropuertos, y no he vuelto a salir del país desde entonces. Así que, es un gusto y para mí es increíble ver que ya haya transcurrido un año de esto. Pero, como muy bien lo mencionaban anteriormente, también es beneficioso y ha sido una necesidad de reestructurarnos virtualmente y nos ha abierto las puertas para este tipo de encuentros. Así que, muchísimas gracias a mi querido amigo Carlos Soto, al IPA y a todos los presentes. El día de hoy, el primer panel que vamos a tener, que me han dado el honor de moderar, tratará sobre el control de los laudos arbitrales. Tipos de control sobre laudos arbitrales, la instancia previa de los laudos arbitrales desde las instituciones de arbitraje. Todo eso vamos a discutir esta mañana. Para ello, me acompañan los distinguidos panelistas que ya han sido presentados. La doctora Adriana Uson, head del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur, el SIAC desde Singapur. Welcome, Adriana. Good morning. Welcome. Thank you. Hi, Carolina. Y el Dr. José Antonio Caínzos Fernández, presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, SIAM, en España. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carolina. Y hola, Adriana. Este año, el Encuentro Internacional de Centros de Arbitraje tiene como tema central la eficiencia y calidad de los procesos arbitrales. Y dentro de este importante tema, nos han asignado esta modalidad o este puntito o esta temática, que a todos los centros de arbitraje nos quita el sueño, sin duda, no sé, nos ha encomendado analizar el control de calidad de los laudos arbitrales. Apropiadamente enfocado, me parece a mí, entre signos de interrogación. ¿Es necesario que exista este control o no es necesario? Por un lado, sabemos que para que exista un laudo arbitral, tuvo que haberse puesto en marcha todo un engranaje de situaciones y acontecimientos que inician desde el diseño y la elaboración de un reglamento de arbitraje en una institución arbitral o en un reglamento de arbitraje que va a adoptarse en un arbitraje ad hoc, si fuese el caso. Luego, pues toda la sustanciación del proceso que involucra el nombramiento de árbitros idóneos, apropiados para llevar a cabo la jurisdicción del caso. Entonces, por un lado, sabemos que si todo este engranaje ya se puso en marcha y hemos llegado al punto de tener un laudo arbitral, pues ha existido cierto control de calidad de este laudo y pues debiera de producirse un laudo con la más alta calidad posible. Sabemos que la jurisdicción y competencia de los arbitrajes es exclusiva de los tribunales arbitrales y existe también la noción de que no debe existir intromisión a estos laudos arbitrales y que deben producirse en la forma que el tribunal ha considerado oportuno y pertinente emitir. Por otro lado, tenemos también la noción que los usuarios de un arbitraje, las partes que intervienen en un arbitraje en un momento dado, han confiado en un centro de arbitraje, han confiado en estas reglas de un centro de arbitraje o en unas reglas producidas por una institución arbitral para llevar a cabo y sustanciar su controversia bajo estas reglas y bajo esta administración. Existe una confianza, existe una garantía, si lo queremos ver así, de un sello de garantía de calidad, un elemento también reputacional de estas reglas reputacional de este centro o institución arbitral que en cierta medida debe garantizar este laudo arbitral. Por lo tanto, será necesario también que las instituciones revisen que el laudo producido por un tribunal cumpla con estos requisitos, con estas reglas de aumentaciones en orden de preservar estas reglas y preservar el cumplimiento y la calidad y que se cumpla el objetivo y el propósito para el cual estas fueron creadas y cumplir así con esta confianza que ha sido depositado en ellos. Como ven, son cuestionamientos desde los dos puntos de vista que nos llevan a pensar y analizar si existe esta necesidad y de ser así, cómo revisar y cómo poder producir laudos de calidad y qué tipos de control serán los apropiados para él. La mecánica que vamos a utilizar el día de hoy para ir aclarando estas ideas a través de este panel es la siguiente. En primer lugar, la doctora Adriana Uson hará una presentación, la hará en inglés, en donde nos presentará los diferentes tipos y maneras de control de calidad de los laudos arbitrales existentes, hará un comparativo entre centros de arbitraje, entre reglamentos distintos, reglamentos de arbitraje que contemplan el control de calidad de los laudos. Posteriormente, el doctor José Antonio Caínzos nos presentará un contraste sobre los beneficios y perjuicios que pueden producir en cierto momento el control de calidad, los distintos tipos de control de calidad de los laudos arbitrales para ir aterrizando después de estas presentaciones a una etapa de preguntas, preguntas dirigidas por su servidora a cada uno de los panelistas. Por favor, siéntanse en libertad de hacer las intervenciones que consideren pertinentes en esta etapa de preguntas y, por último, abriremos al público presente que nos ve en esta mañana para que puedan hacer sus comentarios y sus preguntas desde el chat. Sin más, pues los dejo con la doctora Adriana Uson. Adriana, por favor. Gracias, Carolina, y gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación. Gracias a toda la audiencia por conectarse hoy. Pido disculpas por presentar en inglés. Espresso no sea un inconveniente. As Carolina mentioned, my name is Adriana Uson. I am the head of the Singapore International Arbitration Center's America's Office. So we just recently opened our America's Office, and I'm looking forward to moving to New York at some point of this year. In the meantime, greetings to everyone from Singapore. It is great to kick off this event with a very exciting topic. It concerns, I would say, the most important part of the arbitration proceedings, which is the issuance of the final award. So just let me share my PowerPoint presentation. There, I hope everyone can see it. So I'm here to talk about the types of quality control some arbitral institutions provide before issuing the final award to the parties. And really, the main purpose for quality control of awards, at least with us at the Singapore International Arbitration Center, is to minimize the risk, if not avoid altogether, as set aside at the seat of the arbitration or the refusal of enforcement. And so when we are reviewing a final award, and in fact, throughout the entire proceedings, we pay particular attention to the grounds to set aside an award under the UNCITRAL model law and the grounds to refuse enforcement under the New York conventions. So such as we look at whether the parties have the capacity to conclude the agreement, you know, whether the arbitration agreement is valid. We look at whether the parties had reasonable opportunities to present their cases if the tribunal exceeded its jurisdiction. We also make sure that the composition of the tribunal or the arbitral procedure was in accordance with the parties' agreement. Now, turning to the types of quality control of awards that arbitral institutions offer, there is the scrutiny or review of the award, and there are also other post-award remedies that I will be discussing later. At SIC, we make it mandatory for the award to be scrutinized or reviewed before issuing it to the parties. The review process is very important for us because if an award is set aside or not enforced, then the party's arbitration agreement and investment in the arbitral proceedings will have been for nothing. We also, as an institution, determine the final cost of the arbitration and reviewing the awards allow us to have a better sense of how much time and work an arbitrator has put in a case. And accordingly, that helps us determine how much fees he or she should be paid. The review of awards also allows us, the institution, to assess the performance of an arbitrator for purposes of future appointments. There are a couple of institutions that also expressly provides review or scrutiny of awards in their rules. We pick some of them for purposes of today's discussion and comparison. So we can see here in the slide before you that the time to submit the draft award to the institution varies per each institution. So at SIC, we require the submission of the draft award to the SIC registrar for review within 45 days from the date the arbitrator closes the proceedings. And the reviewed award with comments coming from SIC is returned to the tribunal as soon as practicable. But the average turnaround time at SIC is about 14 days for final awards and 24 hours for emergency arbitrator-issued awards. At ICC, the draft award is submitted to the ICC court within six months from the date of the last signature on the terms of reference. At CIAM, and Jose Antonio, please feel free to jump in if you want to add anything. The draft award is submitted three months from the final substantive submission by the parties. At CAM Mexico, the draft award is submitted four months from the date of the last signature of the terms of reference. At CEMARC, it is six months from the receipt of the file by the tribunal. And finally, at SICA, the draft award is submitted 60 days after the close of the proceedings. So as you can see, the dates as to when the draft award has to be sent to the arbitral institution for review varies. Now, institutions also differ as to who reviews the award. For SIAC, part of what allows us to have faster scrutinies is that we only have two stages. The first stage involves a review of the SIAC legal counsel or the case manager that has carriage of the case and who has been supervising the entire proceedings. And one feedback we get from arbitrators is how well the SIAC legal counsel or case managers knows the case, which makes it faster when they review the awards. Because knowing that they will eventually have to review the awards, our case managers acquaint themselves with the submissions and closely follow the entire proceedings. We've taken this a step further during this time of COVID. SIAC case managers also now sit in during virtual hearings. And so after the SIAC counsel reviews the award, it goes to either the registrar or deputy registrar for a final review. It is only when there are complex issues, but this happens rarely, that the registrar may consult the SIAC court of arbitration for guidance. So at ICC, the draft award goes over the course of three distinct review levels. It starts as well with the case manager preparing an agenda with the suggested formal improvements. It is then reviewed by the secretary general or the deputy secretary general. It's the equivalent of a registrar and deputy registrar at SIC. Before going to the ICC court, or it goes finally to the ICC court, either to the plenary or a committee, depending on the complexity of the case. For CIM-AM Madrid, under its rules, the general secretariat reviews the award. In CAM Mexico, the general counsel reviews the award. For CEMARC, it is the directorate. And for SICA, it is the executive director. Now, in terms of scope of review, as you will see from the table, most of the reviewing institutions suggest or only suggest changes as to the form of the award and draw the tribunal's attention to points of substance for it to consider, but without actually affecting the decision of the arbitrator. So just a quick look of some of the things we look at at SIC when we are reviewing an award. So first, we look at whether the formal requirements have been met, such as the awards stating the place of arbitration, the date of the award is issued, and whether it is signed. We also look at whether the arbitrator has clearly and accurately set out the procedural history. So we check whether the procedural history show that parties were given the opportunity to present their cases. We look at whether there have been any procedural irregularities which needs to be addressed by the tribunal. We check whether the tribunal has set out the issues in disputes completely and accurately. We also look at whether the tribunal has dealt with the issues and no more than the agreed issues by the parties. We also look at whether the tribunal has gone beyond its jurisdiction. For instance, whether the tribunal has issued an order against a non-party to the arbitration agreement. We also check whether the body of the award matches the dispositive among others. Apart from this, we also provide some editorial comments and act like another pair of eyes for the tribunal. So we look at accuracy of footnotes, citations, calculations, and references. We may also point out special features of the applicable law or the likely places of enforcement. So for instance, in Asia, for instance, an award can only be enforced in Indonesia if the award has been registered at the relevant district court by the tribunal itself or someone authorized by the tribunal by a power of attorney to do so. So we make sure that the tribunal is aware of that. So SIC is not here to change the tribunal's mind. The language in our rules is that we can suggest modifications as to the form of the award and only draw the tribunal's attention to points of substance so all of our feedback are addressed as a suggestion for the tribunal to consider. We found out as well that some centers also review awards and give non-binding suggestions as to both form and substance even if their rules are silent on this. So this includes bringing to the attention of the arbitrator obvious miscalculations, errors of forms, and so on. Most institutions also provide post-award remedies for the tribunal and the parties. So under most rules, parties can apply to correct any error in computation or clerical errors. Parties could also apply for an interpretation of ambiguous statements. They could also ask that an additional or supplemental award be issued as to claims that have been presented but not dealt with in the original award. At SIAC, the quality control of award really for us begins from the time the arbitration is commenced because there are just certain things we cannot cure at the award stage. So we look at things that can make the final award vulnerable and deal with that early on when we can. We, for instance, make sure that we select capable and qualified arbitrators for the parties. We make sure that the proceedings run in accordance with agreement of the parties. So if there is a non-responding respondent, we make sure that the respondent is still given every opportunity to participate in the proceedings. SIC prides itself for being thorough with our review of the awards. We spend a lot of time evenings, holidays, and weekends on just the review itself, just to make sure that every possible procedural element has been followed to enhance the enforceability of the award to the highest well degree possible. And while this concludes my presentation for now, thank you so much for listening and I will be happy to take questions later on. Thank you so much, Adriana. That was a wonderful presentation. It opens up the scope for dialogue and review. Thank you so much. Dr. Jose Antonio Cainzons with your presentation, please, Dr. Buenos días, good afternoon from Madrid. Thank you. It's a true honor to participate in an event in the IPA, which, like all the events in the IPA, has the virtue of becoming a classic, a classic very quickly. So, it's a great pleasure to be here and, of course, a great honor to participate in this panel with the Dr. Diab and with the Dr. Husson. I will now go directly to my presentation with which I will illustrate a little bit the first part of the question that you have mentioned, which is to put in balance the advantages or inconvenience of this control of the capital. Before I enter in the advantages or the advantages or the inconvenience I will start por hacer una referencia general a lo que desde mi punto de vista es el control de calidad. Si podemos pasar ya a la siguiente, por favor. Yo creo que para empezar el control de calidad de las instituciones arbitrales hoy es una verdadera necesidad para las instituciones. En un mundo en el que las instituciones tienen que competir lealmente y en el que afortunadamente el usuario tiene una gran capacidad de elección, creo que una institución que no tenga un verdadero control de calidad en sus servicios profesionales no va a sobrevivir. Pero mucho más importante que eso es que en el arbitraje institucional que estamos representando los que estamos hoy aquí, el control de calidad es un verdadero símbolo de calidad. Es un elemento imprescindible el que ese arbitraje institucional, por supuesto el arbitraje ad hoc es también perfectamente legítimo, pero quien elige una institución una de las cosas que busca, no tengo duda, es la calidad que le va a aportar esa institución. Y evidentemente la calidad es también una obligación con el usuario. Realmente quien acude a un arbitraje institucional viene a que se le preste unos servicios por los que paga y por tanto exige con razón, con derecho a ello, unos servicios de calidad. Para que la calidad se produzca todos los involucrados deben ayudar a obtenerla, porque como muy bien ha dicho Adriana la calidad empieza desde el inicio mismo del arbitraje, aunque hoy vamos a hablar fundamentalmente del control de los laudos, pero la calidad está desde el momento número uno del procedimiento arbitral hasta el final y en eso participan las instituciones, los árbitros, los abogados, los peritos, como se nos ha dicho, todos los actores del procedimiento arbitral. Y por eso, además de que todos los involucrados deben ayudar a ello, también hay que tener en cuenta todas las fases del procedimiento, ciertamente el final del procedimiento el laudo es esencial, pero normalmente un buen laudo es la consecuencia de un buen procedimiento, de una buena elección de árbitros y de un procedimiento bien tramitado. Y además la calidad, creo que también hoy ya nadie puede discutir, que tiene que ser compatible con el ahorro de tiempo y de costes, las dos cosas que los usuarios piden de manera continuada. La calidad hoy no puede ser al precio de que un arbitraje sea demasiado largo o que un laudo se dilate o que se demore o que el control de calidad de una institución añada un tiempo innecesario a la duración del procedimiento y tampoco, por supuesto, puede ser algo que suponga un incremento de costes. Y desde luego creo que es fundamental que las instituciones seamos muy conscientes, creo que lo somos ya, de que la medida de la calidad nos va a dar la opinión del usuario. Por eso es absolutamente fundamental que sepamos lo que el usuario piensa cuando acaba el procedimiento. No hay que tenerle miedo a someternos a esa prueba, no hay que tenerle miedo porque si la conclusión es que se ha hecho bien el procedimiento, evidentemente, tendremos el valor de saber qué es lo que hay que hacer para que funcione y si algo ha fallado en una ocasión, es bueno saberlo para que no se vuelva a repetir para poder correr. Pasamos ya por tanto a lo que son que yo creo que fundamentalmente en la siguiente transparencia por favor podremos ver los puntos que a mí me parece que son algunos de ellos creo que por razones de tiempo no se puede ser exhaustivo lo que son los beneficios del control de calidad de los laudos. Ahora ya centrándonos en el control de los laudos. En primer lugar creo que los beneficios derivan de que se haga un control adecuado al igual que creo que los posibles perjuicios o las críticas se producirán en los casos en los que haya un control inadecuado porque no cualquier control tiene por qué ser bueno el control tiene que hacerse adecuadamente. Si se hace bien yo creo que el control de calidad es primero un estímulo para los árbitros que saben que va a ser revisado su actuación y por tanto lo lógico es pensar que esos árbitros quieran hacer su trabajo con un alto nivel de calidad para no enfrentarse a unas críticas de la propia institución. En segundo lugar y muy importante es un compromiso del centro de arbitraje que el centro de arbitraje tiene que mostrar desde el primer momento su compromiso con los usuarios no solo es una institución que pone unos medios a disposición de las partes es una institución que tiene que estar presente durante el arbitraje y el hecho de que se haga este control de calidad de los laudos es una forma muy importante de mostrar. Como anticipaba hace un momento creo que es además clave la satisfacción del usuario es decir evidentemente si se produce un buen control de calidad el usuario lo va a apreciar y una de las razones para apreciarlo es porque será más fácil la ejecución del laudo que no tenga problemas y por tanto la ejecutabilidad será uno de los elementos que sin ninguna duda valore el usuario pero un buen laudo también puede ayudar a crear precedentes evidentemente siempre se dice que en el arbitraje no hay una jurisprudencia eso es la verdad hay laudos que no son públicos pero ciertamente los laudos más importantes los laudos que van marcando por alguna razón un criterio sobre cuestiones nuevas o de importancia muchas veces acaban haciendo públicos y tiene una gran importancia para la creación del precedente en cuanto a la forma a veces pero sobre todo en cuanto a las decisiones de fondo y desde luego es un instrumento de transparencia creo que esa es otra cuestión a la que las instituciones no deben temer en ningún momento los usuarios deben tener la seguridad de que lo que se hace en esa institución es conocido y nada mejor evidentemente que conocer los laudos siempre por supuesto que las partes lo autoricen y por tanto con respeto a la confidencia es también un buen instrumento para medir el buen uso del lenguaje creo que una de las críticas que se hace muchas veces a las instituciones judiciales es que sus decisiones resultan de difícil entendimiento para el profano muchas veces alguien lee una sentencia y dice no la he entendido eso no debe ocurrir jamás en un laudo un laudo debe ser entendido por su destinatario debe ser entendido por la empresa por alguien que no sea abogado y desde luego creo que sin ninguna duda también un buen laudo es la mejor manera de convencer a alguien de que el arbitraje es una institución útil a la que debe acudir pero ciertamente hay críticas hay posibles perjuicios lo podemos ver en la siguiente transparencia que se hacen a ese a ese laudo podemos pasar a la siguiente por favor que como decía anteriormente pueden venir dados de que se haga un control inadecuado un control inadecuado provoca el recelo de los árbitros primero porque efectivamente se pueda intentar interferir en la labor de los árbitros lo que no debe ocurrir en ningún caso porque el responsable último del laudo es el árbitro o los árbitros pero también porque se dedique un tiempo de una atención a cuestiones absolutamente menores yo he oído críticas de árbitros reconocido prestigio diciendo que se le cambiaban cuestiones como comas en fin cuestiones absolutamente menores que en todo caso muchas veces son discutibles y que yo creo que realmente no puede ser ese control de calidad que las partes buscan se dice también que puede ser una vía de alargar el arbitraje porque el procedimiento se haga más largo si se toma demasiado tiempo la fase del control de calidad bien por la institución o bien por el hecho de que el árbitro tenga que volver sobre el lado y evidentemente las mayores críticas podrían venir dadas por las interferencias del centro del arbitraje que no deben producirse porque evidentemente el centro no puede sustituir en ningún caso a los A puede haber por supuesto un riesgo para la confidencialidad creo que no es algo que realmente deba preocuparnos pero es cierto que también he leído y he oído críticas en el sentido de decir bueno como hay más personas que leen el laudo en esa fase de revisión se pierde una cierta confidencialidad esas personas están sujetas siempre a acuerdos de confidencialidad y por tanto no debe haber un problema y otras dos críticas paso muy rápidamente sobre ellas que se han hecho es que bueno cuando hay una revisión previa del laudo los árbitros tienden a extender los laudos demasiado hacerlo más largos de lo que fuera realmente imprescindible para que parezca que el laudo tiene una entidad o que se le ha dedicado mucho tiempo y otra de las críticas como digo es que se procura una homogeneidad artificial es decir un tipo de modelo de laudo cuando cada árbitro evidentemente tiene su propia forma justificadas estos pueden ser digamos las críticas no son las que yo le hago son las que he oído y creo que algunas puedan ser justificadas pero creo que como regla general realmente lo que existe son los beneficios que he mencionado anteriormente pero estas críticas son muy respetables y hay que tenerlas y paso ya muy rápidamente a explicar cómo se realiza el control de calidad por parte de Siam si podemos pasar por favor a la transparencia siguiente perdón a la transparencia siguiente bueno hay muchas gracias el control de calidad de los laudos en Siam se hace de manera compartida se hace por la Secretaría General y por la Comisión de Examen Previo de Laudos decía Adrián hace un momento que era la Secretaría General y no es un error por su parte es que es muy reciente la designación de la Comisión de Examen Previo de Laudos efectivamente ha sido ahora a final de año y se ha puesto en marcha en principios de este año 2021 la Comisión de Examen Previo de Laudos y lo que se hace es un reparto de tareas el reparto de tareas viene explicado en una guía que ha elaborado Siam que ha aprobado su pleno y que también se hará pública próximamente para que todos los interesados sepan exactamente cómo funciona el sistema de revisión previo de laudos la Secretaría General que realiza una parte que es básicamente la revisión de todas las cuestiones formales etcétera está formada en este caso por Melanie Río Frío como Secretaria General y el Comité de Apoyo de los tres vicesecretarios de la institución que aparecen también en esta transparencia si pasamos a la siguiente transparencia ahí vamos a poder ustedes ver la siguiente por favor ahí tienen ustedes los miembros de la comisión de examen previo de laudo son 24 personas 24 personalidades del arbitraje internacional de un número importante de países con absoluto respeto a la diversidad de género de procedencia por continentes por países por culturas jurídicas por especializaciones por uso de los idiomas puesto que Cian trabaja en cuatro idiomas español portugués inglés y francés estas personalidades han aceptado y tenemos que agradecerles mucho participar en esta comisión de examen previo de laudos en cada caso además de la Secretaría General intervendrán dos o tres miembros de la comisión de examen previo de laudos en esa revisión si pasamos ya a la última transparencia creo que lo que hemos buscado en Cian es primero que haya una coordinación absoluta entre la institución y esta representada en este caso por la Secretaría General con la comisión de examen previo de laudos partiendo la base siempre de un absoluto respeto a la tarea de los actos hemos elegido también plazos muy cortos para que Adriana lo ha explicado antes en diez días se tiene que hacer la revisión de esa revisión previa del laudo de manera que no se produzca una demora cuando ya llega el proyecto de laudo a la institución y además hemos establecido unas consecuencias económicas del incumplimiento del plazo es decir en el caso de que la institución no respete su propio plazo se producirá aunque hubiese una causa absolutamente justificada una reducción de los derechos de administración de la institución en ese caso y obviamente un elemento fundamental también es el de que los laudos sean ejecutables por tanto eso es una cuestión a la que se presta especial atención y tenemos la intención de que en la medida por supuesto siempre que las partes lo autoricen los laudos se publiquen de manera que sea conocida la labor que hacen los árbitros que intervienen en los casos y por último evidentemente vamos a hacer un control de satisfacción de los usuarios como antes anticipaba de manera que cuando acaben los procedimientos a los usuarios se les preguntará sobre su nivel de satisfacción sobre todos los elementos del arbitraje sobre la institución sobre los árbitros sobre el desarrollo del procedimiento el tiempo los costos es decir todas aquellas cuestiones que permitan tomar en consideración esta labor de control de los más información pasamos a la última transparencia la tienen ustedes en más detalle en la página web madridar.com decían porque ahora por razones de tiempo obviamente no la puedo extender me pongo a disposición de todos ustedes para las preguntas que crean oportunas muchas gracias muchísimas gracias José Antonio por esa excelente presentación que nos ha puesto en perspectiva sobre los dos lados en contraste de los beneficios y los perjuicios sobre el control de calidad de los laudos arbitrales también ha traído a la mesa elementos muy importantes como lo son el control a través del tiempo la duración de los procesos y la duración de las instancias de control y el tema de la publicidad de los laudos como un control muy importante también que continúa posteriormente a la emisión de estos laudos vamos a pasar ahora a una fase de preguntas dirigidas que hemos analizado previamente mientras hacemos estas preguntas todos los participantes de este encuentro por favor siéntanse en total libertad de ir haciendo sus comentarios en el chat para cuando concluyamos estas poder pasar a las preguntas que ustedes amablemente nos van a proporcionar en primer lugar una pregunta para ambos panelistas tanto para Adriana como para José Antonio desde sus diferentes puntos de vista aclaro voy a hacer las preguntas en español porque ya fueron previamente revisadas por Adriana esta es una pregunta tal vez un tanto filosófica para tener una visión un poquito de perspectiva sobre el tema y regresar tal vez un poco más al inicio consideran ustedes que existe obligación moral y o legal de los centros de arbitraje de las instituciones arbitrales de realizar esfuerzos dirigidos a garantizar la calidad del auto arbitral es realmente una obligación moral y una obligación legal sorry sorry is the question directed at me or both of you okay okay so thank you for that question I think centers or arbitral institutions do not have per se a legal obligation to guarantee the quality of the award because ultimately this is the tribunal's award but institutions would be responsible for selecting a good quality arbitrator in the first place who will eventually write these awards and institutions would also be responsible in ensuring that the entire arbitral process is administered in such a way that would prevent any possible attacks to the award later on such as ensuring that we appoint the arbitrator or that we conduct the proceedings in accordance with the party's agreement so we don't for instance select a sole arbitrator that has the same nationality as one of the parties or we make sure that we appoint an arbitrator that has a civil law background for instance if that is the requirement of the parties and I mean these are some of the reasons why parties choose institutional arbitration rather than an ad hoc arbitration having said that though some institutions like SIC makes it a rule that SIC shall make every reasonable effort to ensure the enforceability of any award so SIC has made it its obligation to do so by including the review or scrutiny mechanism in our rules to ensure the quality of the award so while there is no obligation to guarantee the quality of arbitral awards for all the centers out there I think but generally creating or issuing enforceable and highly quality awards become beneficial for the arbitration practice itself because if awards regularly contain mistakes and or are always subject to applications for correction or interpretation or even set aside then this would undermine confidence in the whole arbitration process yes yes for my part coincide with Adriana I think there have to differentiate obligations of type juridical normally there there are laws of arbitration that impose on the centers in relation to this quality can there can obligations derivadas del reglamento de la propia institución el reglamento del que se dote la propia institución donde obviamente puede tomar la decisión de atribuirse obligaciones o no en este sentido yo creo que normalmente lo que hay es una una obligación moral digamos de la institución de proporcionar esa calidad yo sí creo que realmente hoy no no tiene sentido que una institución y especialmente en el ámbito del arbitraje internacional no tenga el sentimiento de una obligación de proporcionar el mayor nivel de calidad posible a sus usuarios primero porque efectivamente estamos ya en una situación donde el arbitraje ha avanzado mucho y donde hoy es perfectamente posible aprender cómo hacer bien un laudo cómo dar un buen servicio porque realmente la maravilla que tenemos hoy en día es la comunicación todas las instituciones sabemos lo que hacen las demás todas tenemos el acceso a esa información todas tenemos en la mayoría de los casos unas excelentes relaciones institucionales y por tanto digamos que todo todo está ya aprendido y todo está enseñado no hay más que querer hacerlo lo que hay que saber es qué es lo que funciona bien qué es lo que de verdad marca un nivel de exigencia alto y comprometerse a hacer por tanto el que hoy no establezca sus controles de calidad es porque no le interesa hacerlo no porque sea difícil hacerlo o tomar las decisiones adecuadas desde ese punto de vista creo que hay una obligación moral porque el arbitraje internacional además es cosa de todos todos ponemos nuestro granito de arena para que mejore para que tenga una buena imagen y por eso creo que todos podemos ayudar pero además desde luego vuelvo a lo que decía hace un momento en relación con los usuarios no tengo ninguna duda que hay una obligación moral no le estamos haciendo un favor a los usuarios le estamos prestando unos servicios remunerados y como cualquier servicio el usuario tiene derecho al servicio de la máxima calidad y si va a una institución de especial prestigio de especial renombre con mucha más razón todavía por tanto aunque no exista una obligación legal yo creo que la obligación moral desde mi punto de vista en este caso es tan importante como la que pueda existir en un reglamento o alguna creo que todos coincidimos en ese punto desde que existe esa responsabilidad existe entonces también esa obligación que podemos verla desde el punto de vista de la obligación moral en un impacto directo no solo con los usuarios del caso concreto sino como bien lo explicaba también Adriana con la comunidad arbitral con el desarrollo del arbitraje en general así que es una obligación y una responsabilidad de los centros también ahora una pregunta para Adriana Adriana ¿qué opinas respecto puntualmente de la instancia de revisión o escrutinio del laudo arbitral por parte de la institución arbitral para garantizar la calidad del mismo como por ejemplo el caso de la ICC que tú explicabas y que también en el SIAC existe esta instancia como tal de la revisión previa el escrutinio del laudo debería de ser esta la regla general para todas las instituciones I think the review or scrutiny of the arbitral award is very important in fact it is one of SIC's biggest value add to our users ensuring ensuring that awards are legally effective is extremely important for one it is of course mostly beneficial to the winning party who has gone through a long and sometimes expensive process to get to the award and you know the last thing that we want to happen is for that winning party to not be able to enforce and collect its claims it's also beneficial I think to the tribunal and a lot of tribunals actually say that this is something that they appreciate that we do because it gives them comfort knowing that we provide another pair of eyes to help them in both minor and overlooked mistakes to more substantive ones that can cause the award to be set aside while you know some people say that the review is an extra step that it is cumbersome and it adds to the delay what we find is that actually the review of award can save time because we get to catch mistakes that would do away with the additional step of applying for correction or applying for interpretation or an additional award or even dealing with a challenge so I think those are the benefits of scrutiny for the institution as well the scrutiny is advantageous for us because our reputation to a certain degree depends on our ability to issue awards that are enforceable in jurisdictions around the world and like I said earlier it also benefits the institution as it helps us when we determine when we decide the cost of arbitration because how can an institution fix the fees of the tribunal without fully reviewing the case as it happens when we scrutinize an award and like I said earlier this exercise also helps us in deciding future appointments because then we get to know the quality of work of the arbitrator so should it be a general rule for institutions while the feedback from parties and tribunals are overwhelmingly positive regarding our scrutiny I think this feature doesn't have to be a general rule for all institutions I think it would still be good to provide users with a great deal of choices in terms of arbitral centers with various approaches so maybe some users might find it more appealing to have a light touch administration of its cases as opposed to the more hands-on approach by some centers some users might also find that the additional time that it takes to review an award is not something they want to have so Adriana seguimos contigo cuál debe ser el órgano interno encargado hablemos un poco del órgano encargado de la revisión del escrutinio de hacer esta revisión deben ellos cumplir los mismos requisitos indispensables de independencia e imparcialidad que tienen los árbitros so I think who conducts the review I think it makes sense that the internal body in charge of reviewing the award would be in the first instance the case manager or the legal counsel administering the case because they are more familiar with the submissions and the proceeding itself and you know the way we do it like I said it's a two step process where the legal counsel takes a first cut review and the registrar or the deputy registrar reviews the award as well we then only consult the SIAC court as appropriate such as when there are complex issues that we need advice on we generally do not include the court as a mandatory reviewing body because our court the SIAC court consists of eminent international arbitration practitioners who mostly have their respective private law firm practices and have to run conflicts with them we have to check if they're conflicted before we ask them a question so that adds some time in the proceeding so the way we do it in SIC we just streamlined it and limited it to the counsel in charge and the registrar and deputy registrar and anyway our team of multinational lawyers in the secretariat have the adequate experience and skill having reviewed hundreds of awards and thousands for our registrar and deputy registrar that makes them well equipped to review most of the awards we have and as to your question of whether the members of the body in charge of reviewing the arbitration awards must comply with the requirements of independence and impartiality so while SIC staff do not in any way influence the decision of the arbitrator so when we suggest things we do not try to influence how an arbitrator decides even then we as a matter of course it is our practice that all our officers have to clear conflicts before working on any case so not just the review process itself before actually handling or seeing any case we make sure that they're clear from any conflict Thank you Adriana Siguiendo con las preguntas dirigidas me dirijo ahora a José Antonio vamos a hablar un poquito más sobre la revisión de la instancia de revisión previa ¿Cuál debe ser el arbitral para garantizar la calidad del mismo pero al mismo tiempo no entrometerse que no haya una intromisión directa en la función del tribunal arbitral hemos abarcado un poco ya sobre eso anteriormente pero para que vayamos puntualizando en ese punto hemos entendido el beneficio del escrutinio de la revisión previa pero ¿Cuál debe ser ese alcance hacia dónde puede llegar para que entonces sea efectiva esa revisión previa efectivamente yo creo que ese es un punto fundamental para que el escrutinio previo funcione bien la clave es que no supongo una interferencia por eso hablaba antes de un sistema de control adecuado en el caso de CIAM tenemos por una parte el artículo 47 de nuestro reglamento que establece unas bases y luego esa guía que se ha aprobado por el pleno de CIAM lo que dice ya nuestro reglamento es que efectivamente el centro en este caso representado como he dicho en unos casos por la secretaría general la secretaría general con la comisión de escrutinio podrá proponer modificaciones formales es decir podrá plantear modificaciones formales al árbitro es decir no no está proponiendo modificaciones sobre las cuestiones de fondo porque evidentemente esas dependen del tribunal pero también podrá llamar su atención llamar su atención no proponer modificaciones sobre la motivación del laudo es decir cuando considere que la motivación no es suficientemente clara no es suficientemente explícita en definitiva que no se cumpla esa finalidad básica del laudo que es que las partes sepan la razón que ha llevado a tomar una decisión así como sobre el fondo de la controversia es decir y por último el tema del desglose de la determinación y desglose de costos es decir en la revisión previa de CIAM hay cuatro cuestiones que se pueden ver que son los aspectos formales donde ahí se pueden proponer modificaciones la motivación del laudo o el fondo de la controversia donde simplemente se puede llamar la atención en caso de que se considere que no está suficientemente explicado o que no se entiende y por tanto que debe completarse para un mejor conocimiento y una mejor ejecución del laudo y también el tema de la determinación y desglose de costos pero lo importante es que esta labor amplia que hace el centro al final tiene un límite y es que el árbitro podrá o no incorporar las propuestas que se le han hecho o tomar en consideración esas llamadas de atención que hay en definitiva el árbitro al final es siempre responsable el centro no puede ir más allá no puede sustituir al árbitro sería evidentemente esa interferencia que se trata de evitar por tanto yo creo que ese es el primer punto que es la determinación del ámbito objetivo en el que debe intervenir el centro el segundo elemento a mi juicio es el ámbito subjetivo es decir quién debe hacer ese examen previo del laudo precisamente para evitar que haya una interferencia pues como ya he dicho antes en nuestro caso tenemos la suma de la secretaría general del equipo de la secretaría general personas absolutamente expertas que conocen los casos y ese refuerzo que creemos que nos aportan los miembros de esa comisión de escrutinio con arreglo a la guía que ha aprobado el centro cómo se van a designar a los miembros de esa institución de esa comisión de examen previo de laudos para un caso concreto como he dicho antes ya son dos o tres personas pero se tomarán cuenta siempre por supuesto la independencia e imparcialidad de esas personas exactamente igual como ya se ha dicho el idioma del laudo obviamente por razones de conocimiento del mismo la materia de la disputa es decir buscaremos la especialización de las personas que van a hacer ese tema la disponibilidad de los miembros de la comisión para que se puedan respetar esos plazos tan cortos que nos hemos señalado y cualquier otro criterio que la Secretaría General considere adecuado en el caso concreto es decir creemos que es importante primero que haya una pluralidad de personas que lo hagan segundo que efectivamente sean las personas adecuadas en función del caso no se va a establecer un turno ni cosa por el estilo se va a buscar las personas adecuadas para cada caso y luego el tercer elemento que yo creo que es para que también se haga bien como hemos dicho antes no solo se trata de hacerlo bien se trata de hacerlo bien y de hacerlo rápido es decir que tiene que haber una limitación de tiempo que también hemos establecido en nuestro reglamento y en nuestra guía pero además con dos consecuencias que ya anticipaba antes que es que la propia institución perderá parte de sus derechos de administración si no lo hace entre los plazos señalados en el reglamento y que también se tendrá en cuenta la cuestión a efectos de los honorarios del árbitro es decir si el árbitro cumple o no los plazos establecidos porque para que se haga la idea el árbitro una vez que se le hacen las propuestas o las llamadas de atención por parte del centro tiene cinco días para integrarlas o no pero tiene cinco días para tener el laudo terminado de manera que creo que el factor temporal es muy importante y no quiero concluir sin una cuestión que yo creo que también es importante porque aunque no sea la fundamental a veces da lugar a problemas y es que el control sobre el laudo va a extenderse al laudo pero también se van a tener en cuenta los votos particulares de los miembros del tribunal arbitral ¿qué es lo que se va a revisar en relación con ese parecer discrepante? pues como en nuestro momento se comprobará que el voto cumple con los principios de secreto de la deliberación es decir que en ningún caso contenga elementos que rompan ese secreto y en segundo lugar de respetuosa discrepancia con la mayoría es decir que el voto particular no se pueda convertir en un instrumento para ser utilizado es evidentemente también una opción legítima en la mayoría de los casos existe pero que no pueda ser utilizado para fines que no proceden por tanto también se va a hacer esa revisión de los votos particulares Muy bien ahora salgamos un poco sobre el tema siempre del control de la calidad de los laudos pero no desde el punto de vista de la instancia previa de revisión que creo que hemos abordado ya ampliamente pensemos en las otras hablemos un poco más de las otras posibilidades que se han tratado el día de hoy como por ejemplo desde el control o desde la revisión y el cuidado de hacer nombramientos de árbitros idóneos José Antonio ¿cómo puede garantizarse la calidad del laudo arbitral desde el control de la calidad de los árbitros por el centro de arbitraje? ¿qué puntualidades específicas podemos tener en cuenta o debemos tener cuidado con para específicamente asegurar en cierta medida la calidad del laudo a través del nombramiento de los árbitros? Claro totalmente de acuerdo yo creo que efectivamente la elección de los árbitros es un elemento esencial para que haya un buen laudo es evidente y efectivamente en la designación claro hay que tener presente cuál es la realidad es decir los árbitros a veces no son designados por los centros son las partes las que los designan en ocasiones al árbitro único en ocasiones a todos o en ocasiones a dos y el tercero es el que es designado por el centro o por otra fórmula es decir ahí hay que tener en cuenta que por mucho que la institución arbitral quiera hacer tiene unas limitaciones porque evidentemente no puede evitar que las partes nombren a personas que a lo mejor no son las más adecuadas pero sí es cierto que en el papel que le corresponde puede contribuir de forma sustancial a que el laudo sea correcto porque haya buenos años para eso las fórmulas que hay son muy variadas yo creo que hay instituciones que tienen listas de árbitros instituciones que no tenemos es el caso de CIAM lista de árbitros las dos fórmulas son perfectamente válidas y evidentemente en nuestro caso hemos optado por no tener una lista de árbitros porque trabajando como trabajamos en el ámbito solo del arbitraje internacional la conclusión a la que llegamos es que preferíamos no tener las limitaciones que supone una lista que evidentemente tiene muchas ventajas pero que también tiene unas limitaciones entonces hemos pensado que precisamente para buscar la calidad de los árbitros era mejor no estar constreñidos por un número de personas determinado sino que pudiéramos ir a identificar a las personas más idóneas más adecuadas para cada caso eso yo creo que es el primer punto es decir a mí me parece que la especialización es un tema clave yo creo que cada vez es más importante porque no solo hay que tener experiencia en arbitraje o en arbitraje internacional etcétera es que el arbitraje de construcción tiene muy poco que ver con el arbitraje de un contrato mercantil ordinario o el arbitraje de energía hay muchas subfamilias digamos o subgrupos dentro del arbitraje que hace que lo ideal sea tener personas que conocen ese sector de la economía que conocen esa dinámica que conocen ese vocabulario las partes lo agradecen mucho cuando ven que el árbitro habla el mismo lenguaje que ellos y por tanto la elección del árbitro adecuado creo que también en ese sentido de especialización es muy importante otra cuestión que también ya hace muchos años que se viene hablando y es fundamental es la de la disponibilidad de los árbitros es decir unido al factor tiempo como hemos venido hablando todo este tiempo es fundamental tener árbitros que además de ser excelentes árbitros tengan además de por supuesto la independencia la imparcialidad ese conocimiento esa experiencia y esa especialización pero que tengan tiempo para dedicarse a un asunto es decir realmente creo que en muchas ocasiones todos sabemos que árbitros magníficos tienen sobrecargada su agenda muchas instituciones hoy ya piden que hagas una declaración en ese sentido y es me parece muy adecuado para que efectivamente no se demore también o no la verdad hay que decir y soy testigo de ello que normalmente son las partes las que las que manejan los tiempos las que procuran llegar a acuerdos sobre cuánto han de durar los distintos trámites del procedimiento etcétera por tanto la demora no necesariamente tiene por qué venir por el lado de los árbitros las partes tienen que ser conscientes de que ellas son las dueñas del procedimiento por eso yo creo que esa calidad se ve en la elección de los árbitros pero luego en el seguimiento del conjunto del procedimiento y ahí yo creo que las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo un poco mayor quizás que es el de que el procedimiento no se nos quede como fuera digamos de nuestra capacidad de exposición desde que se nombran los árbitros si se pasa el expediente hasta que llega al control previo del laudo yo creo que la institución debe estar viendo cómo va el procedimiento si avanza si no avanza si está durando demasiado creo que es perfectamente legítimo que la institución respetuosamente recuerde a las partes y recuerde al árbitro o a los árbitros la necesidad de llevar el procedimiento de una manera diligente por el bien de todos evidentemente pero creo que ese tipo de cosas son importantes creo que también está muy bien todo lo que hemos mencionado antes es decir una reducción de honorarios en el caso de los árbitros que en su momento fue casi revolucionaria cuando una institución la estableció y que yo creo que se va aceptando efectivamente si los árbitros se demoran hay un servicio de menor calidad también prestado y creo que eso tiene sentido que afecte a los honorarios como he dicho antes también a la propia institución y algo que a mi juicio es fundamental me he olvidado antes si vuelvo un segundo atrás es tener presente también lo que las partes quieren cuando se designan los árbitros por la institución es decir cuando las partes dicen para este caso necesito unos árbitros con un determinado tipo de especialización con un determinado tipo de experiencia creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y creo que efectivamente hay que procurar dar respuesta a esas cuestiones en el caso de CIAM el sistema de designación de árbitros intenta dar respuesta a eso porque además de por supuesto los acuerdos de las partes tiene digamos tres fases la secretaría general prepara una primera lista la comisión de designación de árbitros la revisa en su caso la enmienda se ofrece a las partes y son las partes por el sistema de puntuación las que realmente designan al árbitro presidente normalmente de manera que creo que hay una intervención suficiente de institución y partes como para que la calidad de los árbitros esté garantizada pero creo que en todo caso es fundamental que la institución sea consciente de que ahí empieza la demostración de su interés en la calidad de los asuntos gracias José Antonio sin duda sí el tema del nombramiento de los árbitros creo que como lo hemos hablado a lo largo de esta charla es uno de los elementos esenciales para garantizar esa calidad son los que al final pues van a producir ese lado por cuestiones de tiempo voy a pasar directamente a las preguntas que nos han hecho los participantes que ya tenemos varias acumuladas y si nos diera tiempo al final regresamos a las preguntas que anteriormente habíamos preparado entonces voy a hacer las preguntas leyéndolas directamente aquí del chat del Q&A que ustedes también tienen a la vista y quien cualquiera de los panelistas que se sienta con el comentario oportuno o que quisiera comentar al respecto o responderlas por favor siéntase en libertad de hacerlo la primera pregunta nos viene de Marina Salazar y ella consulta si la institución lo cumple el auto arbitral dictado por el tribunal arbitral ¿qué acciones o qué hacer si no la cumple? es un poquito difícil esta pregunta no sé si tienen algún comentario al respecto si no se cumple con el auto arbitral creo que ahí pues ya no es un tema de la institución pero si tuviesen algún comentario no sé si Adriana yo creo que coincido contigo Carolina yo creo que la institución no es quien puede cumplir o no cumplir el auto arbitral por tanto me parece que ahí el papel de la institución no lo veo dicho sinceramente no no veo la posibilidad de que la institución no cumpla el auto porque el auto va dirigido a las partes pero no a la institución claro ahí pues ya sería una cuestión de ver los remedios procesales que según la jurisdicción de la sede arbitral del caso concreto son los que proceden ¿verdad? entonces pasamos a la siguiente pregunta nos consultan teniendo en cuenta la experiencia de los panelistas ¿han podido observar si la aplicación de los sistemas de control de calidad de los laudos ha reducido el número de anulaciones de laudos por las instancias jurisdiccionales interesante pregunta si digamos existe algún tipo de estadística o algún tipo de información que nos lleve a concluir si se han reducido el número de anulaciones a partir de la aplicación de estos sistemas de control Adriana o José Antonio So in our case we wouldn't say that we see a decline because in the first instance we don't see a lot of our cases being set aside and I think really we're seeing when we're scrutinizing awards early on we can already spot problems that may cause a set aside so in that sense we're able to catch it before it even goes to set aside we don't have an actual trend we don't follow our awards we find out if our award becomes set aside the same time as the world does through the news because parties will go in their respective jurisdiction to enforce it and if there's no problem we don't hear about it and luckily there's not a lot of issues that we hear about and we're quite confident that the things that we catch in our scrutinies assures us that the set aside or the challenge would likely not happen jose antonio no se si quisieras agregar y vamos coincido absolutamente no no tengo ningún dato estadístico que ofrecer pero no tengo duda de que el control de calidad tiene que reducir las posibilidades de anulación porque una de las cosas que se hace precisamente es en ese checklist que se hace sobre los laudos es precisamente ver que no fallen aquellas cuestiones que pudieran dar lugar a una anulación por tanto no es imposible evidentemente que se produzca una anulación a pesar del control de calidad pero sin ninguna duda tiene que reducirse el riesgo de anulación gracias a ambos siguiente pregunta la tenemos desde México que nos preguntan si el lado arbitral es considerado un acto jurídico infranacional o supranacional y por qué creo que esto rebasa un poco el tema del control de calidad pero es una pregunta sin duda interesante si es considerado infranacional o supranacional y por qué no sé si alguno de ustedes quisiera responder a esta pregunta si Adriana no 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 quiere participar yo vamos a ver diría simplemente que creo que desde mi punto de vista no hay una respuesta unívoca a esa pregunta creo que dependerá absolutamente del laudo dependerá si es un arbitraje doméstico si es un arbitraje internacional si es un arbitraje que se tiene que ejecutar dentro o fuera de las fronteras del país de origen del laudo por tanto creo que en cada caso puede tener una u otra categoría no sé si yo he entendido correctamente la pregunta pero lo que me parece es que más importante que esa categorización lo que me parece fundamental es que el laudo tenga las características el contenido y la forma suficiente como para que pueda ser ejecutado incluido el que pueda ser ejecutado fuera de la jurisdicción en la que ha sido dictado esa es la clave cuando hay que ir a buscar bienes fuera del país en ese caso yo creo que bueno evidentemente tenemos el convenio de nueva y tenemos un funcionamiento yo creo que a nivel general en el mundo muy correcto de ejecución de laudos luego evidentemente puede haber especificidades por países pero yo creo que esa frase que tantas veces hemos oído que yo creo que es una gran verdad y otra forma muy gráfica de definirlo los laudos viajan bien los laudos yo creo que en general es verdad que han tenido una vida satisfactoria a efectos de ir más allá de sus fronteras pero que me disculpe quien ha hecho la pregunta porque quizás no la estoy entendiendo correctamente de laudas Oh, sorry. I agree with Jose Antonio. An award, well, arbitration is a private agreement between the parties, but the exercise of drafting an award sort of becomes international because of the nature of the New York Convention in that the award can be enforced actually almost everywhere. It's 166 countries that are signatories of the New York Convention. So in a sense, the award becomes sort of an international act, but really it just binds the parties involved. It does not apply to the public at large. So, yeah, that's my answer to that question. Sorry if it's taking a while. I'm trying to get the translation. Thank you so much. La siguiente pregunta viene dirigida al Dr. Cainzos. Nos preguntan, el comité de apoyo de la Secretaría General también realiza el control de calidad del laudo o esta labor la realiza exclusivamente la comisión de examen previo? No, la labor es compartida. La Secretaría General, por una parte, el conjunto de los miembros de la Secretaría General, Secretaría General y comité de apoyo, que son los tres vicesecretarios, forman una parte y la comisión de examen previo de laudo, los miembros de la misma que sean designados, por otra. Es decir, lo van a hacer ambas partes. Lo que, evidentemente, va a funcionar en la práctica es una distribución de tareas entre ellos para que no haya una duplicidad, sino al contrario, que haya unos trabajos más de control formal que se harán más fácilmente desde la Secretaría General, desde el equipo de Secretaría General, y esa parte de revisión más sobre cuestiones relacionadas con posibles llamadas de atención sobre motivación o fondo vendrá más dada por la comisión de examen previo de laudo. Es una labor sincronizada. Creo que es algo similar también lo que explicaba Adriana en lo que ocurre en el CIAC. ¿Verdad, Adriana? ¿Es eso así? Sorry, I might need the English translation for that last bit. There are several people that interact in the review, in the scrutiny of the several bodies, but they don't duplicate the functions, each body or each instance does a different part of the work? So I would say there is some overlap, but there are specific responsibilities. So for instance, the first level review, the legal counsel, they check everything, like down to the little grammatical errors or computations or typos, they look at actually all the submissions, the emails, the pleadings, they look at it, if the quotations are the same, if the exhibit numbers are accurate. So it's all very detailed. Now, when it comes to the second level review, the registrar, the deputy registrar, can still spot mistakes, but they don't go through the same detail that the legal counsel does. And what they do is a more high level review. They now look at sort of some substantive parts. So for instance, if there are gaps in reason, if there are issues that have been missed. So things that probably the first level review might have missed, but beyond that, looking at the bigger picture. And also the second reviewer reviews the review of the first reviewer. So maybe the counsel says, you know, this is a problem, but then maybe the second reviewer says, actually, no, it's fine. So in a way there's an overlap, but it's also, they have their own responsibilities. Thank you. Quise profundizar un poquito más en esa pregunta porque creo que los participantes que nos ven esta mañana pocas veces tienen la oportunidad de conocer a fondo cómo funcionan en este punto específico y en otros más, cómo funcionamos los centros de arbitraje. y creo que es dada la oportunidad que tenemos el día de hoy oportuno comentar sobre a detalle si tienen estas consultas, cómo es realmente que se trabaja en este, en estas, en esta función, especialmente en la revisión del lado que es tan importante. Nos pregunta otra persona, tenemos otra consulta aquí, ¿qué opinan de que la revisión sea realizada por otra institución arbitral a modo de segunda instancia? No tengo claro si en la práctica existe alguna posibilidad y ocurre así, pero la pregunta que nos hacen es, ¿qué opinan sobre esta posibilidad de que una institución arbitral haga la revisión a modo de segunda instancia? ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿qué opinan? en otra institución will somehow find its way in SIC, for instance, for our review? So, it's separate. So, you're right, it doesn't happen that we review an award by another institution. Yo tengo la misma opinión, no conozco esa situación, no sé si existe en la realidad. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, en el caso de CIAM, los miembros de la comisión de examen previo de laudos, no es que se agote institución arbitral, evidentemente, pero son personas totalmente ajenas e independientes a la institución. Es decir, en nuestra guía decimos que esos miembros no pueden formar parte de CIAM, en particular del pleno de su centro, de las entidades fundadoras, de los órganos de gobierno, de los socios, de la asociación que ha creado CIAM. Es decir, que se establece una absoluta incompatibilidad para que haya esa independencia y eso creo que nos da la garantía de que personas totalmente independientes participen en el escrutinio, pero sin necesidad de tener que involucrar a otra institución arbitral. Perdón, tenemos, lo siento, tenemos otra pregunta que nos han hecho desde el Facebook y nos preguntan, ¿procede la recusación de árbitro único dentro del plazo que tiene para laudar y de existir recusación? ¿Cuál es el procedimiento? Solo de leerla y de imaginarme el momento dentro de un centro arbitral ya me entró un poquito de dolor de cabeza. Imagínense esto, un árbitro único que se le recuse en el plazo que tiene ya solo para laudar. ¿Cuál sería, existe esta posibilidad y cuál es el procedimiento? ¿Qué opinan de esto? Entiendo que la pregunta va dirigida a que ya queda un poco, digamos, concluida, ya ha concluido la sustanciación completa del proceso y está únicamente en la fase de deliberación final para la producción del laudo y en ese momento se recusa al árbitro y este árbitro es único. ¿Cuál sería el procedimiento en una manera general? Porque esto sobrepasa el tema del día de hoy, pero si tuviesen algún comentario para responder a la pregunta. Bueno, yo simplemente puedo hacer un comentario muy breve. Desde luego, la fase de recusación en un procedimiento no es esa. La fase de recusación está en la fase inicial de la designación del árbitro. Por tanto, no puedo imaginar una recusación en esa fase final, salvo que fuera por una circunstancia sobrevenida o conocida en ese momento. Es decir, estaríamos hablando en todo caso de una situación excepcional, pero la verdad es que es una situación realmente difícil porque de producirse esa recusación obviamente habría que, tendría que entrar en marcha el mecanismo previsto por la institución, por el reglamento de la institución para aceptarlo o rechazarlo. Evidentemente, si se rechazase no pasaría nada y si se aceptase habría un verdadero problema por lo que supone la pérdida de tiempo que habría que designar un nuevo árbitro, etc. Pero tengo que decir que no he visto ese caso en la práctica, sinceramente. Otra pregunta que nos hacen es si existe siempre el riesgo de una revisión posterior por nulidad del laudo y se ha instaurado este control previo de calidad para achicar dicha eventualidad dando seguridad jurídica un correcto procedimiento desde su inicio hasta el dictado del laudo no ingresaría dentro del debido proceso porque encasillar en una obligación moral y no legal no quita ello la importancia del arbitraje en la resolución de conflictos una pregunta bastante amplia ¿qué pueden opinar al respecto? Si ha pasado entiendo que lo que busca la persona que hace esta pregunta es una respuesta a que si se ha cumplido con todas estas garantías y todos estos controles y también existe desde luego la posibilidad de la nulidad del laudo nos preguntan que si tener una revisión o de instancia previa no esto dice ingresaría dentro del debido proceso me imagino que tal vez la pregunta es no atacaría esto al debido proceso porque encasillar la instancia de revisión o del control de calidad en una obligación moral y no legal y porque esto no quita la importancia del arbitraje en la resolución de conflictos cualquier comentario sobre esta pregunta se lo vamos a agradecer a cualquiera de los panelistas que desee hacerlo no I'm trying to understand, but I'm getting, I understand a little bit of all of that. I think, let me see, for us it's not a legal obligation, but I understand for some people they think that it can be seen as part of due process, but due process really is the ability of parties or the opportunity given to the parties to present their case. And the tribunal, there are ways of challenging the tribunal if the tribunal is biased, if the tribunal was not able to hear both sides of the parties, and that's why there is the mechanism of set aside, and that's where it comes in to protect the rights of the party that wasn't given enough due process. Having said that though, it is not, the review itself does not sort of, while it enhances due process, it does not remove due process. So in a way, it does not really become a legal obligation for institutions. But like I said, and like what Jose Antonio said, it's something that institutions may want to think about as a moral, sorry, a moral obligation. And for us, it's written in our rules that we took it upon ourselves as an obligation to review, to make the award enforceable. I hope I understood the question correctly. Very well. Very well. Very well. Very well. I'm afraid of you, Adriana. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Adriana. Creo que su explicación es perfecta. A ver, yo añadiría que es que, además, el papel de las instituciones, yo ya he sido muy explícito y muy claro en lo que he dicho, creo que tenemos que hacer todo lo posible por mejorar desde las instituciones de arbitraje. Pero hay una línea roja que no podemos pasar, y es que los responsables al final del arbitraje, del procedimiento arbitral, son los árbitros. Y no podemos sustituir a los árbitros. Ni podemos sustituirlos en el final, por eso ese control previo es proponer, etc. Pero no podemos sustituir a los árbitros, ni tampoco podemos dirigir el procedimiento en sustitución de los árbitros. Porque eso rompería el esquema mismo del arbitraje donde es el tribunal arbitral o el árbitro el que dirige el procedimiento, no es la institución. Las partes no han designado a la institución para que lo dirija, han designado a los árbitros. Entonces, creo que esa limitación tenemos que convivir con ella. No es que no se quiera asumir las obligaciones por los centros de arbitraje, es que no se puede. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a hacer las últimas dos preguntas muy brevemente. Una disculpa muy grande por las demás preguntas que no pudieron ser tomadas, pero pues ya nos hemos pasado el tiempo asignado y entendemos que hay otros paneles que van a continuar. Vamos a atender estas últimas dos aquí en el panel sin perjuicio de que nos puedan contactar posteriormente, por supuesto, por escrito para que podamos apoyarles a través del mail. Nos pueden escribir a través del IPA o a través de los contactos directamente a nuestros centros de arbitraje. Con mucho gusto las atenderemos. Nos preguntan una muy concreta. ¿Los miembros de la comisión de revisión son remunerados? La respuesta es que no, absolutamente no. He visto que además hay dos preguntas sobre ello. Definitivamente es adhonoring, como una de las personas pregunta, y no hay absolutamente ninguna retribución. O sea que esas personas, como he dicho antes, les agradecemos enormemente que de manera totalmente desinteresada nos ayuden. No reciben absolutamente ninguna retribución. Y la última pregunta es para Adriana. Dice, ¿cuál será el procedimiento que se seguirá en caso se demuestre durante la revisión que el árbitro se encontró parcializado durante el proceso? Good morning, Dr. Abusón. Which kind of punishment would an arbitrator get, can get if during the review the institution proves that he was not neutral about it? Okay, so the institution does not have penal powers or powers to punish directly an arbitrator. But under our rules, the president of SIC can remove an arbitrator if the arbitrator is seen not to be doing his job or not doing it properly so that we provide that mechanism. The parties can also challenge the parties can also challenge an arbitrator for being biased or not neutral so they can submit a challenge and in that case it results to the same thing, we remove the arbitrator. The other thing too is that the institution has soft sort of soft penal powers in that that is almost the end of the career of an arbitrator because at least in that institution, in our institution we take them off the panel of arbitrators we do not, they're sort of in a blacklist so they don't get subsequent appointments. And, you know, this whole issue about what kind of punishment an arbitrator gets, there's a whole gamut of soft laws out there, ethical guidelines that bodies like institutions are trying to create to make it more universal. And we'll see how that goes you know what kind of punishments because ultimately these arbitrators are professionals or they are licensed in their specific jurisdiction so the power to punish them belongs to the bar where they belong. So, in that sense it's hard for the institution to take that role to punish the arbitrators but, as I've said, there are just measures that we have in our rules to remove them and prevent their future appointments. Thank you. Thank you. Ya solo con el hecho de no volverlos a nombrar, creo que es el castigo que cualquier arbitro más teme, verdad, porque el trabajo que se hace en cada arbitraje es el granito de arena que va sumando en esa reputación del árbitro, en ese trabajo del árbitro y en la posibilidad, por supuesto, de que las instituciones arbitrales lo vean como una buena opción cuando les toca a las instituciones hacer nombramientos para ser tomados en forma. Bueno, yo sin duda he disfrutado muchísimo esta mañana este panel, muchísimas gracias a la doctora Adriana Uso de SIAC desde Singapur, le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha brindado. Muchísimas gracias a José Antonio Cainzos desde el SIAM en Madrid, España. Ha sido un gustazo verte de nuevo. Gracias a Liba y a todos ustedes por esta organización. Yo les doy un minuto a cada uno de los panelistas si quiere dirigir un último comentario antes de cerrar oficialmente este panel. Gracias. Gracias. Muchas gracias. de nuevo, a Gipa, muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de estar aquí un placer estar con Adriana, con Carolina espero que hayamos podido dar respuesta, aunque se nos hayan quedado algunas preguntas y responder a los asistentes, si en todo caso me tienen a su disposición, si tienen cualquier duda muchas gracias a todos y que tengan muy buen seminario en las próximas paneles Muchísimas gracias hasta luego Muchas gracias doctores por acompañarnos en este primer panel del segundo encuentro internacional de centros de arbitraje e instituciones arbitrales IPA, agradecer a la doctora Adriana Uzón y al doctor José Antonio Cainzos, quienes han participado como panelistas, así como la conducción de la doctora Carolina Diab en este primer panel Sin más, damos inicio a nuestro segundo panel del día de hoy en el que tratarán el tema, la implementación de la Junta de Resolución de Disputas y la experiencia de los centros de arbitraje En esta ocasión nos acompañan los doctores Agustín Álvarez del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Córdoba en Argentina La doctora Claudia Pacieri Rojas del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo en Santa Cruz, Bolivia La doctora Silvia Rodríguez Vázquez del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y conduciendo la presente mesa virtual nos acompaña la doctora María Alejandra González Yáñez del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA en Venezuela Doctora, adelante, tiene el uso de la palabra Buenos días a todos Muchísimas gracias Mauricio por la presentación Muchísimas gracias al Instituto Peruano de Arbitraje además por haberme invitado a moderar este panel Es un gusto, la verdad, poder compartir experiencias y el conocimiento con estos colegas de distintos centros e instituciones de arbitraje y muchísimo más en un tema tan interesante como es los Dispute Board o el lema que se ha dado a este segundo panel sobre la implementación de la Junta de Resolución de Disputas y la experiencia de los centros de arbitraje Como se irán dando cuenta a lo largo de las exposiciones de mis compañeros las experiencias pues son muy diversas en algunos centros estamos iniciándonos en el uso de este mecanismo mientras que en otros centros como ya verán más adelante pues esto o en otras jurisdicciones es un mecanismo con muchísima o dilatada experiencia Yo quisiera comenzar con este panel comentándoles un poco o brevemente que pues esta Junta de Resolución de Disputas también es denominada como Dispute Board o en algunas otras jurisdicciones como Dispute Resolution Board o en el caso venezolano nosotros hemos utilizado la nomenclatura Junta de Controversias el cual no es más pues que este panel técnico que tiene como finalidad acompañar a las partes en la ejecución de un proyecto de gran envergadura para a través de pues este acompañamiento, seguimiento, evitar la paralización la pérdida de tiempo y de dinero en estas obras En el caso venezolano y esto es un poco a los fines de dar introducción a los siguientes puntos los Dispute Board son obviamente un mecanismo alternativo a los tribunales ordinarios o a los tribunales del Estado los cuales se encuentran tácitamente reconocidos por la Constitución Nacional en nuestro caso los medios alternativos se encuentran reconocidos, desarrollados e impulsados en la propia Constitución y si bien no se menciona expresamente el Dispute Board se entiende que está pues ampliamente reconocido y una vez que las partes pues lo pactan en sus contratos se entiende como un mecanismo contractualmente válido en este tipo de procedimientos en el caso venezolano no existe un registro de que sea un registro formal de que se haya utilizado este mecanismo en algún proyecto de larga envergadura o de alguna manera donde se puede utilizar este mecanismo sin embargo pues desde el 2019 con entrada en vigencia en enero de 2020 el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje dictó su propio reglamento de junta de controversias el cual podría decirse que es el único mecanismo que regula expresamente esta figura en nuestro país ya como modo un poco de histórico o de fundamentación en el caso pues venezolano por qué utilizar esta junta de controversias nosotros pues vimos que organizaciones como el Banco Mundial incorpora o solicita la incorporación de este mecanismo en proyectos ejecutados por asociaciones públicos privadas en las cuales el banco tiene algún tipo de financiamiento asimismo pudimos constatar que la Federación Internacional de Ingenieros Consultores la FIDIC sugiere la inclusión de este mecanismo en diferentes contratos modelos de diseño de diseño de ingeniería y pues de construcción y también y esto va a ser parte de uno de los puntos de los panelistas que hoy nos acompañan es la Cámara de Comercio Internacional quien además sugiere la inclusión de este tipo de cláusulas en distintos tipos de proyectos sin ganar inicio formalmente al panel como vemos este mecanismo pues no es nuevo aún cuando en algunos lugares no es muy común su uso hay otros en los cuales sí lo es y esto bueno me permite hablando de los países en los cuales se está desarrollando este proyecto esto me permite darle entrada a la ponencia de la doctora Claudia Pacieri ella nos acompaña desde es directora de servicios especializados de CAINCO y se desempeña como secretaria general de la Cámara de Comercio Internacional del capítulo Bolivia la doctora Claudia nos va a hablar un poco sobre este mecanismo de dispute board para impulsar el desarrollo económico y fortalecer al empresariado yo le voy a dar la palabra a la doctora bienvenida doctora muchísimas gracias por acompañarnos hoy es suya la palabra muchísimas gracias María Alejandra y agradezco también al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación es un gusto compartir este panel con la doctora Silvia y con el doctor Agustín y además es un tema que como decías tiene su tinte novedoso para varios países esa precisamente es la situación que tenemos en Bolivia si bien hemos hecho muchos eventos y venimos estudiando hace mucho tiempo el mecanismo aquí lo hemos llamado comité de resolución de conflictos lo cierto es que todavía en el caso nuestro que es el centro de conciliación y arbitraje de CAINCO estamos en la etapa de la implementación y yo voy a dirigir este tema desde el punto de vista concebido al comité de resolución de conflictos como un mecanismo para impulsar el desarrollo económico y fortalecer al empresariado antes de ingresar de lleno a mi tema les voy a comentar cómo es el marco legal del arbitraje en Bolivia porque a diferencia digamos del Perú nosotros no tenemos el arbitraje de manera no es mandatorio para los contratos con el Estado queda como una voluntad que se transman para los que tengan derechos de libre disposición de ahí se excluye totalmente todos los que son los contratos administrativos y tenemos el arbitraje y la conciliación el arbitraje que puede ser claramente institucional o ad hoc si bien la ley específica del arbitraje que es la ley 708 no regula particularmente al dispute board o al comité de resolución de conflictos debido a que se desprende de los derechos disponibles se entiende que si es totalmente viable este mecanismo la incorporación de este mecanismo por parte de los centros de arbitraje en Bolivia y entonces quedaría para que sea desarrollado a través de los reglamentos de los soft laws y bueno cada centro de arbitraje se entiende que podría ser lo que el marco legal posibilita eso como nosotros estamos entendiendo a los dispute boards como un medio de solución de controversias que busca agregar valor a la gestión del contrato vinculada a los potenciales conflictos que van a surgir durante la tramitación lo estamos dirigiendo específicamente para los contratos de larga duración de trato sucesivo aunque también entendemos que puedan haber contratos de menos duración que puedan que les sea atrayente la incorporación de este mecanismo y por qué presentar a este mecanismo como una una forma para impulsar el desarrollo económico y fortalecer el empresariado creo que en la coyuntura que estamos viviendo particularmente va a ser muy importante la actuación que van a tener estos mecanismos dispute board porque lo que necesitan los países en días de desarrollo lo que necesitamos en Bolivia y en todos los países de la región es tener un tejido empresarial que sea bastante sólido y los conflictos aunque es algo inherente a la actividad diaria humana empresarial lo cierto es que no es el core del negocio del empresario el empresario se constituye para vender para generar lucro y mediante ese lucro genera ese valor agregado a la sociedad pero no se constituye para tener una serie de conflictos entonces la forma en la que se vayan desarrollando solucionando más rápidamente estos conflictos genera ese valor agregado a ese empresario pero no solamente desde una aproximación teórica conceptual sino que termina siendo un análisis económico que nos representa un costo de oportunidad beneficioso para lo que van a ser la implementación de los dispute boards además el hecho de que se pueda generar una solución mucho más gestionada más rápida a partir de estos comités no solamente nos da la solución que va a tener esa eficacia legal sino que además se está dotando de una mirada técnica donde al solucionarlo en una etapa digamos cuando surge recién este conflicto lo que permite es que esa mirada técnica del problema más allá de la relevancia legal esa mirada sea solucionada cuando estamos en un ejemplo un contrato de construcción y surge una serie de inconvenientes esos inconvenientes van a tener una relevancia económica y legal pero finalmente hay una cuestión técnica que debe ser que debe ser gestionada lo antes posible entonces este mecanismo permite que pueda existir esa gestión desde el primer punto y ahí estamos hablando que ambas o sea todos los actores involucrados se benefician con el tema de la eficiencia me gusta pensar en los dispute boards como ese mecanismo que aporta al desarrollo económico porque creo que de esa manera nos convoca a todos los actores de la sociedad del empresariado y también del sector público a verlos como una cuestión amigable y no como una cuestión que va a competir con el aparato judicial o que va a competir con el arbitraje sino de esta manera vemos que hay una suerte digamos de acompañamiento finalmente de la forma en la que nosotros estamos diseñando el comité de resolución de conflictos aquí en Bolivia si existiese algo remanente que las partes no van a consentir que sea llevado al comité de resolución de conflictos eso ya puede ser llevado a un arbitraje o dependiendo de las circunstancias y como esté redactada la cláusula para la vía judicial pero lo importante es que primeramente se ha hecho esa gestión además también tiene un efecto positivo porque necesariamente se necesita una labor de formación todos quienes vayan a ser esos expertos técnicos que participen en el comité de resolución de conflictos tienen también que desarrollar esa expertise ya desde el punto de vista del veedor que no va a ser lo mismo que responder a los intereses de las partes entonces eso también eleva la capa profesional y técnica en un país finalmente se van a ir desarrollando esas sinergias positivas que hacen que el empresariado vaya sofisticando su práctica es muy usual que existan vemos ahora nos encontramos en diferentes países y estamos teniendo como se dice un encuentro sincrónico y cada uno de nosotros responde a ordenamientos jurídicos que son parecidos pero que tienen también sus diferencias entonces esta coyuntura de la pandemia también nos está posibilitando a desarrollar eso a desarrollar cada vez trabajos que las no pueden impedir y creo que el comité de resolución de conflictos es una herramienta que vamos a aprender a utilizarla y aplicarla para tal vez sectores no tan tradicionales generalmente nosotros aquí en Bolivia cuando hemos visto digamos la eficacia de poder implementar este mecanismo lo hemos visto vinculado con el sector de la construcción porque el sector de la construcción ha crecido grandemente de hecho según un artículo publicado hace unos dos años en la revista de Economist entre las ciudades que más crecen y que tienen mayor tasa de crecimiento están Santa Cruz de la Sierra La Paz y Cochabamba que son tres ciudades de Bolivia obviamente junto con otras ciudades en América Latina simplemente destaco las que hacen alusión a mi país y el sector de la construcción es un sector que dinamiza toda la economía entonces nosotros lo hemos desarrollado este sistema y lo vamos a implementar más bien pensándolo en la vinculación que tiene con el sector de la construcción pero la coyuntura actual nos hace ver que van a surgir otros sectores que han surgido otros sectores y que también van a tener una mirada sumamente técnica y que van a poder ser solucionados esos problemas con un comité porque además el comité lo que nos va a otorgar es una brevedad de plazos una celeridad y eso para los momentos que estamos viviendo es muy beneficioso ¿por qué hablo tanto del comité de resolución de conflictos y le estoy dando esta señal de que dinamiza la economía y eso no significa que el arbitraje no lo haga lo que pasa es que aquí el elemento fundamental es que el comité de resolución de conflictos impide la escalada de la controversia y la escalada no solamente desde la connotación del conflicto sino también la escalada vinculada a cuáles son esos costos económicos costos económicos y costos sociales que nos termina asumiendo las empresas me imagino que aquí entre todos los centros hemos visto mucho también desaparición de ciertas empresas como producto de la coyuntura y la activación de las cláusulas de fuerza mayor cláusulas de incumplimiento y claro ese mecanismo de activar la cláusula en muchos casos se entiende que es el último mecanismo que es el último mecanismo y que debería existir antes una etapa previa de negociación o de conciliación yo creo que si hablamos del diseño de una cláusula escalonada el comité de resolución de conflictos podría venir posterior a esa negociación y de esa manera evitamos esa escalada del conflicto prevenimos los costos económicos y dotamos de esa resolución con una visión técnica y con eficacia legal creo que ya he cumplido con mi tiempo María Alejandra entonces yo de esta manera concluyo esta mi primera intervención y quedo disponible para más adelante muchísimas gracias Claudia creo que a los fines de que nuestro bueno el grupo de personas que nos están escuchando pues entiendan un poco la dinámica que hemos acordado para este panel todos los representantes de los centros que conforman este segundo panel van a hacer una exposición previa y luego tenemos una serie de preguntas ya preconcebidas para hacerles a cada uno de manera que lo hagamos un poco más dinámico así mismo quería aprovechar este espacio de tiempo para recordarles que pueden hacer sus preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas en la parte inferior del Zoom y simplemente antes de dar la palabra a nuestro siguiente panelista quería rescatar un par de cosas que nos decía Claudia y es el tema de que el dispute board puede verse como una forma de atajar la escalada del conflicto y ciertamente pues este tipo de mecanismo de junta de controversias o junta de resolución de conflictos es visto de cierta manera como una especie de mediación previa antes de que pues se para evitar básicamente pues la paralización del conflicto y que desde relevar la palabra a nuestro compañero Córdoba y nos va a hablar un poco sobre el mecanismo utilizado por la CCI para la junta de controversia jurisprud adelante Agustín Agustín ¿me escuchas? Sí Sí ahora sí buenos días muchas gracias María Alejandra la verdad es un placer estar acá seguramente a todos nos hubiera gustado estar comiendo un ceviche en Lima pero será la próxima un agradecimiento especial al Instituto Perona de Arbitraje por generar estos espacios específicos para discutir experiencias de centros de instituciones arbitrales entiendo que el espacio de los árbitros es importante pero muchas veces para quienes administramos centros estas etapas o instancias son muy interesantes agradecimiento también a Soy Lampuero por su impecable gestión en la organización de estos eventos y por supuesto María Alejandra por tomarse el trabajo de organizar el panel y hacer los comentarios para que nos vayamos poniendo en forma entrando en tema y coincidiendo de forma total con lo que decía Claudia la dispute board son una herramienta fundamental para el desarrollo económico su intervención oportuna evita que los conflictos escalen o incluso evitan que algunas dudas o pequeñas diferencias en la vida contractual terminen convirtiéndose como una bola de nieve en grandes conflictos atajar tempranamente estas divergencias de forma preventiva sin duda es la forma más eficiente de gestionar los riesgos en estos contratos complejos y sobre todo en cualquier tipo como dice Claudia contratos de larga duración que tienen que tienen muchos riesgos la cámara de comercio internacional tiene previsto por supuesto un reglamento específico para las dispute boards y como es habitual en estas instituciones propone cláusulas tipo para cada una de las versiones o cada uno de los tipos de dispute boards que vamos a ver en un ratito por supuesto que las partes pueden pactar y de hecho ocurre así el arbitraje posterior para los casos en los que exista desaveniencia o incumplimiento en las determinaciones o resoluciones de las dispute boards pero como un paso posterior en el caso de que las partes no lo pacten no se entiende implícita la jurisdicción en este caso por supuesto que lo pueden pactar después es vital esto porque las dispute boards deben constituirse para que sean saludables con el nacimiento mismo de las relaciones al inicio de la relación contractual las partes todavía tienen una gran confianza y es bastante viable lograr una identificación temprana con todos los detalles de contrato y sobre todo por donde van a venir los conflictos identificar las potenciales áreas de riesgo que esa es la tarea clave de estas dispute boards o comités de expertos o juntas de controversias como decía recién Claudio por la propia dinámica informal de las dispute boards y como venimos comentando son nuevas para muchos países y todavía vienen todavía no hay demasiada estadística pero según la dispute resolution board foundation en los contratos que ya tienen dispute boards el 98% de los conflictos que empiezan a escalar se resuelven a nivel de la junta de disputas o sea una vez que está funcionando la dispute board es poco probable que la causa termine en arbitraje por lo menos con la casuística actual que tenemos y de ese 2% restante que escala el conflicto del arbitraje es muy probable de hecho casi todos los arbitrajes apoyaron las decisiones de la junta de controversias lo que hace que sean bastante confiables reducen la licuciosidad para la próxima vez como decimos informe acá la próxima vez las partes sabiendo que los tribunales arbitrales apoyan las juntas de resolución de disputas es poco probable que se quejen mucho es más probable que acaten este tipo de decisiones en el procedimiento de la ICC tenemos tres tipos o tres estándares distintos de dispute board la primera conocida por su sigla DRB dispute review board emite recomendaciones tiene un nivel absolutamente consensual las partes pueden cumplirlas voluntariamente por supuesto pero pueden llegar a plantear algún desacuerdo si no lo plantean se comprometen a quedar obligadas según el procedimiento previsto acá si ninguna de las partes plantea un desacuerdo con la recomendación quedan las dos obligadas esta es una versión un poquito más light menos comprometida pero se utiliza muchísimo sobre todo en los contratos de obra como venimos viendo para temas específicamente técnicos cuando hay cuestiones técnicas y las partes no están tratando de pelearse si no tienen alguna duda puntual o un requerimiento o el contrato se viene demorando más de lo previsto este tipo de recomendaciones suele salvarlas de algún conflicto por el otro lado encontramos las dispute adjudication boards que son opuestas en este caso son los menos consensuales posibles en este caso la junta emite decisiones y estas decisiones deben ser cumplidas por las partes y son obligatorias para las partes mientras no haya una decisión contraria en sede arbitral o incluso en sede judicial esto quiere decir que hasta que no exista la decisión contraria las partes deben cumplir con la determinación que en este caso es una decisión de la dispute adjudication board y la tercera de las tipologías que es una bastante interesante se llama combined dispute board que emite en general recomendaciones pero también puede emitir decisiones sobre todo cuando una de las partes lo solicita expresamente y la otra no se opone una de las partes tiene un problema puntual y le pide que no haga una recomendación sino que emita una decisión si la otra no se opone no hay ningún inconveniente y la dispute board puede emitir una decisión desde el punto de vista de la administración de estos procedimientos ya que estamos hablando con gente del rubro que suele administrar procedimientos arbitrales la ICC no administra estos procedimientos iniciados si bien provee el reglamento y provee la cláusula tipo sino que desempeña una función subsidiaria esta función subsidiaria puede abarcar desde el nombramiento de los miembros de la dispute board o revisar el proceso de nombramiento para que sea lo más lógico posible lo más razonable y también la revisión de las decisiones del dispute board con un reglamento específico preso es importante señalar que estas funciones se llevan adelante con un órgano específico no es la misma corte de arbitraje de la ICC sino un órgano específico que trata las dispute boards la verdad es que nosotros en Argentina tenemos muy poca experiencia al respecto mucho menos que las panelistas que me acompañan y en nuestro centro por supuesto no tenemos ningún caso lo que sí esta invitación del IPA me ha despertado la curiosidad y estoy tomando notas sobre las brillantes posiciones por lo menos lo que viene comentando Claudia me parece muy interesante para ver si nosotros podemos implementar aquí en Córdoba un procedimiento específico en estos momentos de crisis en los que la inversión suele venir de organismos multilaterales o gubernamentales darles un marco institucional para que se animen a invertir o apoyar suele ser algo bastante importante y como decía recién Alejandra hemos dividido las posiciones así que yo hasta que termino la primera intervención así no le corto el tiempo a Silvia muchas gracias muchísimas gracias Agustín creo que bueno lo que es Claudia Agustín y en mi caso María Alejandra desde Venezuela tenemos algo en común y es que pues el mecanismo si bien lo hemos visto lo hemos estudiado no tenemos registro de su utilización de forma pues local creo que que bueno en el caso de nosotros tres que pudiésemos ser como la parte que está en crecimiento tenemos mucho que aprender ahora de la exposición que viene que es de la doctora Silvia Rodríguez ella pues nos acompaña desde Perú como todos saben lo que es el Perú tiene bastante experiencia en la utilización no solo del arbitraje sino también de Disput Board la doctora la doctora Silvia es secretaria general de arbitraje conciliación y Disput Board del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú doctora estamos sumamente ansiosos de escuchar su exposición y aprender también mucho de lo que es la experiencia de ustedes en nuestros propios centros adelante muchas gracias en realidad es un honor estar acá y una gran responsabilidad por lo que veo que están indicando primero agradecer tanto a Lipa a Carlos al equipo de Lipa que siempre nos tienen presentes a la Universidad Católica con todos estos mecanismos alternativos que nosotros desde hace más de 20 años venimos implementando en el Perú y obviamente agradecerles a ustedes el estar acá escuchando de verdad aprendemos constantemente y obviamente la exposición de ahora es un poco la experiencia que tiene el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos en Disput Board en Junta de Disputas y en Junta de Resolución de Disputas específicamente en temas de contratación pública lo primero que quería decirles era este un contexto general y voy a retroceder hasta el año 97 para ver por qué es que el Perú en específico la Universidad Católica y en general hay muchos centros que ya tienen el tema de Junta de Resolución de Disputas por qué es que tenemos esta posibilidad o por qué entre comillas estamos un poquito más avanzados a veces en la implementación lo que quería mencionarles es que nosotros desde el año 97 tenemos la obligatoriedad de pasar por conciliación para ir al Poder Judicial entonces de esa época digamos se formó una obligación hubo muchísimo problema recuerdo en esas épocas decían que era una traba que como era posible etcétera pero hasta la fecha sigue la obligación y se ha ido implementando a lo largo del territorio nacional empezó en Lime me parece que empezó en Trujillo como en Arequipa como temas piloto y luego se fue implementando incluso hasta la propia capital desde el año 2001 y desde ahí en adelante se ha ido implementando en todo el territorio nacional entonces digamos que como mecanismo alternativo lo tenemos de la conciliación luego el arbitraje que justamente Claudia lo mencionaba si nosotros tenemos arbitraje en contratación pública que significa que el Estado cuando firma un contrato con los proveedores señalados en la normativa va a tener que resolver sus disputas a través de un arbitraje esto está desde el año 98 es decir ya más de 20 años que tenemos esto obviamente del año 98 al año 2021 ha pasado mucho agua bajo el río hemos cambiado muchísimo tenemos muchos adelantos entre comillas se ha ido un poco diferenciando el tema de lo que es un arbitraje comercial un arbitraje en contratación pública incluso hay requisitos especiales y ha habido mucha educación sobre el tema de lo que es arbitraje específicamente en arbitraje en contratación pública y cabe señalar acá que el arbitraje en contratación pública hay más de la especie derivada de lo que es contrato de obra ¿correcto? y eso es algo muy importante y luego aterrizó en nuestro país la junta de resolución de disputas en contratación pública desde el año 2016 ustedes pueden ver la diferencia de tiempo tan importante casi 10 años o más perdón casi 20 años quise decir entre lo que es arbitraje con la junta de resolución de disputas que llegó y entró en la ley que ahora les voy a mencionar que ley fue y esto un poco ya de historia para mencionarlo los abogados como Jaime Grego Gustavo Paredes Carlos López Ricardo Rodríguez muchos abogados e ingenieros ya manejaban este nombre de dispute board en el país es más habían entidades en nuestro país que manejaban los dispute board porque venían en los contratos de organismos multilaterales que pedían que simplemente este tipo de solución de controversias aunque hablaban de una especie de conciliación decisoria como lo que se llama los dispute board ad hoc es decir para el momento concreto y para la disputa únicamente eso fue en los años 2000 que íbamos realizando que aparecía este mecanismo extraño para nosotros en el sentido de que nunca lo habíamos escuchado y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que esto se manejaba mucho en lo que era contratos de obra también recuerdo el acercamiento que tuvimos en el año 2012 en Panamá con temas de un evento muy grande organizado por la ICC en temas de contratos de obra que fue el momento en que en el caso nuestro el doctor Guzmán Barrón que era el director en esa época nos acercamos al gerente legal del canal de Panamá y nos mencionó un funcionario del estado creía en este mecanismo con lo cual a nosotros nos abrió los ojos y dijimos bueno hagamos pues todo una llegada para que pueda este mecanismo llegar al Perú que un funcionario de un gobierno indique que es tan bueno pues un funcionario del gobierno pero no lo tiene que escuchar para que sepan estas bondades que tiene entonces muchos abogados ingenieros que manejaban esto dieron toda su experiencia y llegó a concretarse en el año dos mil dieciséis esta esta junta y acá solamente como un un par de a ver un momentito para ver esto que avance listo acá tenemos la normativa referida a las JRD es la ley treinta dos dos cinco como les mencionaba que estuvo en vigencia en enero dos mil dieciséis hubo este decreto supremo tres cincuenta que también lo regulaba regulaba y una directiva y eso es algo muy bueno porque lo que quiero mencionarles es que lo que hizo el gobierno peruano es traer el estado peruano lo trajo lo incorporó en una norma pero también lo ha regulado por supuesto que todo es perfectible por supuesto que hay muchas cosas que se pueden mejorar yo también lo creo pero lo hizo un poco también para educar a la población creo de que si algo y adelantándome a qué es lo que está pasando en nuestro país con este mecanismo es que la población se tiene que educar hemos pasado mucho tiempo educándonos en conciliación mucho tiempo educándonos en arbitraje incluso el arbitraje es conocido pero obviamente muchos años atrás pero se disparó en el año noventa y ocho ha pasado mucho tiempo conocidos pero hay poco tiempo todavía de conocimiento de este mecanismo incluso en los propios funcionarios y creo que esto es algo importante la normativa actual la tienen acá sigue siendo el texto único ordenado la ley 30.225 lo pueden encontrar en internet si de repente alguna algún amigo de otro país quisiera encontrar por supuesto están acá las normas y con muchísimo gusto nosotros podríamos hablar de este tema este y actualmente tenemos una directiva que ha sido publicada el 21 de octubre de 2019 que es la que regula antes de la pandemia que es la que regula la junta de resolución de disputas en nuestro país entonces que puedo concluir obviamente que esta junta de resolución de disputas en nuestro país está inspirada en los dispute boards y obviamente es un dispute board que es permanente es decir acompaña toda la obra y que también es vinculante es decir va a emitir decisiones ante una controversia va a poder emitir es vinculante y tiene algunas características adicionales que un poquito más adelante se los voy a mencionar y que es aplicable a los contratos de obra a los contratos de construcción yo he ensayado un pequeño concepto que es un para un poco sintetizar el asunto es un mecanismo organizado y administrado por un centro es una característica que después también podemos hablar por un centro de junta de resolución de disputas por el que adjudicadores adscritos a este también es otra característica asisten a un contratista y a una entidad en la ejecución de un contrato de obra previniendo y resolviendo las controversias entonces el objetivo de la junta de resolución de disputas es prevenir las controversias y resolver las controversias de manera eficiente y acá es algo muy importante la idea de una JRB es que la obra culmine y la idea es que la obra llegue a ejecutarse y a entregarse correcto y que y digamos todos los esfuerzos de los adjudicadores tienen que estar en esa línea y tratar de jalar de alguna manera a las partes para que lleguen a ese fin y obviamente se les ha dado todas las herramientas incluso legales para que puedan llegar a este fin este no sé si me estoy pasando del tiempo pero solamente un temita más ahí está tenemos las partes que es el contratista la entidad los operadores que son los adjudicadores del centro y los intervinientes que son los residentes de la obra y el supervisor que usualmente el estado lo contrata un tema más que quería mencionarles acá nosotros como centro tenemos un servicio que se llama juntas de disputas ¿por qué? porque también lo tienen que hacer privados así como la Claudia o nos estaba mencionando Claudia de los privados sí también se entiende que dos privados podrían tener este servicio sin ningún problema nuestro reglamento el actual reglamento que tenemos que ha sido publicado el año pasado el 28 de diciembre que ya está en vigencia habla de este mecanismo de juntas de disputas que es como la dispute board que tiene ahí sus propias características y dentro de las juntas de disputas para nosotros está como una especie de ese género la junta de resolución de disputas donde ahí sí está regulado por el Estado entonces yo creo que es un mecanismo interesante es un mecanismo en el que permite enfocarnos en la obra que es el mayor problema el mayor contrato o el contrato que tiene mayores problemas mejor dicho y que genera tantas controversias nuestros arbitrajes aproximadamente tenemos casi el 95% de nuestros arbitrajes es contratación pública y de estos el 80% aproximadamente tiene que ver con contratos de obra entonces como pueden ver me imagino que lo mismo debe pasar en temas de contratos de obra entre privados que deben tener mucho problema de repente en el desarrollo y en la ejecución por lo que tener una junta de disputas dispute board o como lo llamen otros países otras legislaciones podría generar este apoyo por ejemplo estas fotos son de una visita que hicimos a una obra que se está desarrollando todavía donde hay visitas periódicas y se ven los problemas que hay había un derrumbe por este lado a la derecha un túnel que se había inundado a la izquierda entonces es muy interesante porque los ingenieros y abogados algunos en general ingenieros también es una característica del Perú los ingenieros van y cada mes bueno con la pandemia se ha parado un poco eso pero cada mes visitaban la obra e iban avanzando o viendo cuáles eran los problemas que se tenían entonces es muy interesante y bueno yo creo que en la segunda parte ya podríamos hablar específicamente de las características de las JRD en el Perú Buenísimo muchísimas gracias doctora de verdad muy ilustrativa su exposición la verdad es que me surgieron algunas preguntas para la parte final de hoy creo que para todos serían de mucho provecho yo en este momento le voy a dar la palabra nuevamente a la doctora Claudia para que nos comente un poco viendo los trabajos que se están realizando desde su centro de arbitraje y viendo también pues la orientación que se tiene del punto que ha querido abordar el día de hoy cómo puede dinamizar el dispute board la construcción en general muchísimas gracias María Alejandra efectivamente nosotros como les adelanté en mi exposición la mirada que tenemos del Comité de Resolución de Conflictos es aplicarla a los contratos de construcción aquí si bien el Estado es un gran contratista lo cierto es que también los privados desarrollan mucha hacen mucha construcción de diferentes envergaduras y ¿por qué nosotros lo estamos viendo que el mejor mecanismo sería un Comité de Resolución de Conflictos para dinamizar la construcción? Y aquí precisamente es por la característica justamente Silvia nos mostraba las fotografías y las visitas y claro esta es una relevancia muy grande que se tiene nosotros en el diseño que tenemos en nuestros disputes también incorpora esa revisión ex ante ese acompañamiento que se realiza a la obra y que esa mirada técnica de este comité va a ir viendo y va a ir potencialmente identificando cuáles son esas fuentes potenciales de nuevo de conflictos la diferencia con un arbitraje o cualquier otro mecanismo es que los otros mecanismos la negociación la conciliación del arbitraje actúan una vez que ha ocurrido la controversia y que al decir de alguna de las partes ya está sintiendo el conflicto porque hay veces que hay una de las partes que ni hay que dice no, no hay conflicto pero en este caso el dispute board lo que hace es esta mirada técnica imparcial esta tercera persona que va haciendo el acompañamiento y ofrece dos ventajas que son on-site y on-time hace la revisión física de cómo va yendo la obra así como también de los documentos para ver que todo esté yendo de acuerdo legal porque el tema de la construcción tiene unas formalidades legales que se deben cumplir inclusive ante el surgimiento de una controversia que va a ser llevada un arbitraje y una serie de formalidades que tienen que cumplir antes entonces también este comité de resolución de conflictos al ser un acompañamiento a la obra ayuda a que todo esté en su orden a que les vayan diciendo oigan sus libros no están bien llenados o tienen que hacer este reporte de esta manera y por eso es que la cuestión del tiempo se convierte en una cuestión crucial de manera que en el mejor de los casos si han habido una serie de conflictos que hayan surgido durante la tramitación de la obra pero todos se hayan podido gestionar con este comité y no se llegue a un conflicto para ser llevado a un arbitraje o a un juicio Muchas gracias Claudia ahora le quiero dar la palabra a Agustín Agustín nos ha hablado un poco de lo que es el procedimiento en la CCI pero esta pregunta auspiciada además con Agustín no es algo de alguna manera de sorpresa queríamos preguntarle Agustín ¿es posible utilizar el Dispute Board en Argentina? ¿hay alguna experiencia previa? ¿qué nos puedes decir desde tu país de este mecanismo? Gracias María Alejandra la verdad que lo que Silvio ha contado recién a mí me da una tremenda envidia son impresionantes los avances de Perú en temas de resolución de conflictos específicamente en arbitraje la gran casuística que tienen les ha permitido tener grandes y muy profesionales centros arbitrales grandes juristas de la talla bueno del doctor Carlos Soto Mario Castillo Freddy Carlos Cárdenas Quiroz no quiero nombrar más para no olvidarme ninguno pero hay muchísimos árbitros institutos muy formados y bueno institutos especializados como el IPA que para nosotros es impensable tener algo de esta calidad me pareció muy útil la referencia al marco legal boliviano que hizo Claudia a un pequeño comentario de la situación argentina acá tampoco tenemos posibilidades de usar el arbitraje en temas de orden público solo en temas que sean específicamente disponibles por las partes nosotros no tenemos una ley de contratación pública por ejemplo con arbitraje solo tenemos una mención al contrato de arbitraje en el código civil y comercial imagínense lo transable y disponible que tienen que ser las cuestiones al punto de que se llama contrato de arbitraje del código civil es decir quedan por fuera todos los contratos administrativos que suelen ser más jugosos si me disculpan la informalidad y suelen reportar altas tasas a los centros arbitrales y les permite mantenerlos mejor en este caso nosotros no tenemos eso en Argentina las juntas de resolución de disputas son perfectamente compatibles con el ordenamiento jurídico pero igual que ocurre con el arbitraje solo para cuestiones que sean disponibles por las partes si bien es cierto que los contratos de construcción de obras son el laboratorio ideal para generar casuística y poder evaluar la utilidad de las dispute boards lo cierto es que podrían utilizarse también en otros escenarios pensando en Argentina contratos comerciales con cualquier tipo de integración horizontal como sean la creación de compañías subsidiarias filiales y sucursales manejo de marca a escala global contratos de operación y gerenciamiento como existen los hoteles o los cruceros incluso en integración vertical como podrían ser las petroleras que hacen prospección excavación venta al público minorista etcétera entonces en ese tipo de contratos cualquier actividad de larga duración y grandes montos tienen muchos riesgos o sea que si podemos prevenir los conflictos antes de que escalen seguramente las dispute boards pueden ser una herramienta para meter ahí pueden resultar también útiles bueno como también mencionó recién María Alejandra para casos de inversión institucional sea extranjera sea gubernamental o sea corporativa para reducir los localismos que suelen ser desgastantes para instituciones que se manejan con otro grado de institucionalidad valga la redundancia incluso algunos organismos multilaterales de crédito de desarrollo ya las solicitan como condición esencial como el Banco Mundial antes de realizar aportes o préstamos o por lo menos sugieren muy firmemente su utilización seguramente le da un grado de profesionalidad mayor en lugares de poca estabilidad y constantes crisis como en Argentina nos hemos vuelto tristemente célebres por varios temas pero bueno hace unos años que no podemos domar la inflación pueden constituirse como buenas herramientas para los casos de redeterminaciones de precios y costos hoy la mayoría de las consultas con contratos de obras suele ser por las redeterminaciones porque el nominalismo es muy difícil de mantener la inflación es galopante la estabilidad cambiaria monetaria no existe entonces suele haber muchas discusiones de temas técnicos planillas de Excel y contadores que están calculando redeterminaciones intereses reajustes índices etcétera o sea que las dispute boards podrían andar como comentaban recién no una vez que el conflicto surge sino antes para que no surja si existe si existe en Argentina muy poco utilizado el arbitraje pericial está previsto en el Código de Procedimiento Nacional pero solo se refiere a cuestiones de hecho y tiene alcances muy limitados no se podría constituir preventivamente por ejemplo entonces la verdad es que le faltaría bastante para estar a la altura en Buenos Aires existe hace unos años un tribunal arbitral de ingenierías que cuenta con un procedimiento establecido específicamente para los comités de resolución de disputas pero por la naturaleza privada yo incluso mando un par de correos no tuve acceso a las estadísticas como para poder compartírselas entiendo que tienen una página web pero no conozco profesionales que hayan intervenido lo que sí es verdad y como para cerrar el buen funcionamiento de estas herramientas requiere del factor clave de la buena fe es vital que las partes mantengan informados a los miembros de las dispute boards a los expertos y también que se mantengan informadas entre ellas aquí puede haber un pequeño obstáculo para los argentinos culturalmente somos famosos por usar cualquier tipo de artilugio para demorar o enroscar lo más posible las relaciones en Argentina se llama chicanas sé que no es un término habitual pero convertimos todo en un pleito así que bueno espero que pronto podamos copiar a los peruanos nos hagamos amigos de esta herramienta que son claves para el desarrollo así que muchas gracias María Alejandra y a todos por supuesto Muchísimas gracias Agustín seguramente volveremos contigo más adelante con alguna pregunta ahora vamos a darle la palabra nuevamente a la doctora Silvia para que pues nos sigue ilustrando un poco con lo que es la regulación de la Junta de Resolución de Controversias en el Perú y pues cualquier otra dato que nos quiera suministrar en esta en esta exposición adelante gracias bueno lo que quería decirles era un poco el símil entre también lo que es el arbitraje y la Junta de Disputas ¿no? y nosotros hemos ido hablando de esto en varios eventos en años pasados recuerdo alguien que mencionaba que la Junta de Disputas era algo así como un médico que previene ¿no? que te cura en salud mientras que ya lo que es el arbitraje significaría de repente un médico intensivista emergencista de emergencia o un médico incluso que ya tiene que ver el tema de la autopsia ¿no? un médico legal de repente porque ya está muerta la relación entonces era también mencionaban algo parecido a como que era la terapia la terapia del matrimonio mientras que el arbitraje era el divorcio una cosa así ¿no? que suena terrible puede sonar muy muy terrible pero la idea es esa en el sentido de que las juntas los dispute boards tienen la lógica de prevenir o sea no solamente de resolver y tener un espacio muy pequeño para resolver en el sentido que son los los plazos más cortos sino que llegue a prevenirse entonces yo creo como les mencionaba en la primera parte la idea de una de un dispute board en general y en el caso particular la norma peruana lo dice la junta de resolución de disputas tiene como lógica prevenir los conflictos y resolverlos de manera eficiente entonces nosotros yo he hecho un cuadro como para poder entender cómo se maneja una JRD en el Perú bajo la ley de contratación peruana obviamente eso lo pueden aplicar también los privados yo estoy totalmente de acuerdo con los privados que deberían manejar algo así en el caso del Perú las JRD se tienen que llevar a cabo dentro del espacio de un centro de administración de JRD que usualmente son los centros de arbitraje hay otros centros que también ya tienen ese servicio tienen que cumplir algunos requisitos para poder acceder a estar legalmente habilitados es algo así de repente lo podemos asimilar a lo que es la conciliación también en el Perú en el Perú la conciliación por ejemplo la conciliación de un Estado Judicial tiene que llevarse a cabo dentro de un centro de conciliación un conciliador no puede conciliar ad hoc no es como el arbitraje ad hoc han hecho lo mismo con lo que es las 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 JRD los los sputbol peruanos donde este centro de administración lo que hace es empezar y administrar y desarrollar organizar y administrar esta esta junta entonces previamente a eso obviamente nosotros como centro no tenemos ningún tipo de acceso en todo caso no podemos tener acceso a los contratos de obra nosotros no sabemos cuáles son los contratos de obra que tienen la cláusula de JRD entendemos hacemos todo el esfuerzo porque se incluyan las cláusulas especialmente la de la católica obviamente en estos contratos de obra pero casi hay algo bastante especial la norma ha señalado la obligatoriedad de incluir la cláusula en montos que sean de 20 millones hacia adelante contratos de obra con el estado y de 20 millones hacia abajo es facultativo incluso un tiempo hubo un rango que decía de 20 millones a 5 millones facultativo pero ahí dijeron tiene lógica esto y dijeron de 20 millones hacia abajo que sean facultativos nosotros tenemos en este momento aproximadamente 11 juntas de resolución de disputas que se están organizando hay unos que ya están en trámite otros recién se están organizando y les puedo decir que de estas 11 en 3 son menores a los 20 millones o sea en 3 si hay esta la entidad y el contratista han optado por tener una junta de resolución de disputas mientras que el resto las 8 restantes si son más de 20 millones y ahí si es obligatoria según la norma y como les mencionaba nosotros dentro del desarrollo que hemos hecho hemos esquematizado estas etapas una etapa de organización y conformación de la JRD donde nosotros como centro somos muy activos una pequeña etapa donde le mencionamos inicio de funciones de la misma junta de resolución de disputas y luego una etapa de desarrollo y funcionamiento de la JRD y todas estas etapas de alguna manera están reguladas por la normativa e incluso desarrolladas muy bien en la directiva obviamente con temas que se puedan mejorar en la directiva del OCE que es el ente rector en temas de contratación pública entonces en la etapa de organización y conformación de la JRD que hace el centro un poco le voy a decir lo que hace el centro y que se necesita de un profesional que quiera manejar esto o de repente de las partes que quieran designar a alguien entonces nosotros como centro es la etapa más activa que debemos tener obviamente apoyamos en todas las etapas pero esta es la más activa incluso hasta tenemos que ver recusaciones como ustedes pueden ver ahí manejamos también las designaciones residuales y sobre todo tenemos que hacer las acciones necesarias para que la JRD funcione eficientemente lo que incluye por ejemplo comunicarnos con las partes decirnos quiénes son sus adjudicadores y sobre los adjudicadores hay algo especial por ejemplo en el caso de arbitraje en arbitraje peruano en contratación pública el árbitro único o el presidente en contratación pública siempre tiene que ser abogado incluso han puesto mayores requisitos ahora pero aquí en JRD pasa lo contrario es decir el adjudicador único o el presidente de este panel tiene que ser ingeniero o arquitecto entonces por ejemplo aquí ya hay una diferencia obviamente de lo que es el arbitraje porque quieren darle como bien decía Claudia una una sensación una dirección técnica al tema aquí no es un tema legal es un tema técnico y por lo tanto están privilegiando la asistencia técnica el acompañamiento técnico en lugar de un acompañamiento legal entonces es algo muy importante porque les vuelvo a mencionar la orientación que se le da es la obra tiene que terminar la obra se tiene que ejecutar entonces es una diferencia muy importante que obviamente le da otro matiz a este mecanismo de resolución de conflictos la parte legal la trabajamos nosotros como centro los administradores de junta que son las personas que apoyan a estos adjudicadores son abogados con lo cual la parte legal está complementada pero digamos la dirección la tiene un técnico y luego nos vamos con la parte de inicio de funciones de esa pequeña pequeñita etapa donde tenemos un contrato tripartito que esta es una reminiscencia me parece de lo que son los dispute boards sé que en los dispute boards hay este contrato tripartito pero en el caso nuestro nos está generando mucho problema yo les podría decir que este es el gran escollo para que nuestras JRD puedan funcionar de mejor manera ¿no? entonces muchos problemas que tenemos es precisamente la existencia del contrato tripartito ¿por qué? porque como nosotros tenemos ya reglas tenemos obligatoriedad y tenemos ya todo solucionado hasta honorarios todo el contrato tripartito en realidad no tiene mucha razón de ser pero en fin está ahí la norma lo pide y se tiene que firmar ¿no? luego con esto del contrato tripartito que tienen que firmar ambas partes con los miembros del panel también está el acta de inicio de funciones que es algo así como el antiguo acta de instalación porque ya no se usa mucho menos en el centro ya no tenemos instalaciones de tribunales arbitrales esto como que da las reglas ¿no? también no es tan necesario pero es un buen momento incluso ahora lo hacemos de manera virtual es un buen momento para conocerse para saber para decidir ¿por qué? y eso también es algo muy importante que tengo que mencionarles nosotros nos hemos dado cuenta somos un centro de conciliación somos un centro de litraje y sabemos las diferencias incluso hasta del espíritu del propio mecanismo ¿no? pues resulta que la JRD es una mezcla en el espíritu de conciliación y en el espíritu de arbitraje ¿por qué? porque tenemos un adjudicador que va a tener que ganarse la confianza profesional de ambas partes ¿para qué? para que el acompañamiento para que estas visitas para que le cuenten los problemas para que apoyen y confíen en lo que le está diciendo por ejemplo alguna consulta algún consejo para que confíen en lo que le está diciendo el técnico ¿no? entonces para eso hay que tener muchas habilidades blandas y ahora más adelante de repente creo que lo he puesto un poquito más adelante estas habilidades blandas que tienen los conciliadores son muy necesarias acá entonces estos profesionales no necesariamente un excelente técnico que puede ser muy bueno pueda funcionar como un excelente adjudicador porque tiene que tener también estas habilidades blandas empatía saber comunicarse saber escuchar etcétera ¿no? indagar todo esto que nos enseñaron en continuación sí se aplica en este lado y la etapa de desarrollo es esta gestión que hacemos y que ya está conformado el tribunal el panel ya está funcionando la junta ya tenemos por ejemplo las visitas cuándo van a ser etcétera tenemos una parte que ya es el desarrollo la gestión y los procedimientos la conexión entre las partes es el desarrollo como llamamos y el funcionamiento de la junta de la presión de disputas y que debería ir junto obviamente con la obra ¿no? desde el inicio hasta el final acá les menciono un poco qué deben hacer los adjudicadores eso sea por norma adoptar todas las medidas necesarias para cumplir sus funciones conocer el fondo de la controversia y decidir sobre cuestiones conexas accesorias a ellas entonces por norma se tiene esta es esto pero miren que también es muy importante lo que le dice ¿no? tienes que saber las necesidades de la obra por eso es que esto es algo tan técnico esto es algo tan técnico no puede ser cualquiera tiene que saber de ejecución de obras porque si no sabe ejecución de obras no va a poder apoyar acá la flexibilidad para adaptarse a las diversas situaciones que puedan presentarse ¿no? también un técnico muy cerrado puede saber mucho pero alguien que no es flexible también puede generar problemas para el desarrollo de la junta ¿no? estoy hablando pareciera que estuviera hablando algo oye estás hablando de una especie de conciliación es que como les menciono sí se aplica un poco estos mecanismos estas técnicas para poder ganarse la confianza de las personas obviamente ganándose la confianza profesional porque sabe no es a cualquier persona a quien uno tiene que nombrar como oscuricador y bueno adoptar normas y criterios que faciliten el funcionamiento interno de la JRD o sea se tiene que tratar de que esto avance no poner escollos no poner trabas no ser formalistas sino tratar de avanzar eso es un poco lo que menciona la propia norma ¿no? y acá también algo que también me gusta si por eso lo he puesto actuar de manera más eficiente invitando en forma proactiva miren miren que interesante la norma lo dice proactiva o sea no tengo que esperar ¿no? sino que yo mismo como adjudicador debo salir y evitar o sea hacer que las partes eviten que a no llevar a cabo acciones que impongan cargas y costos que se puedan evitar con el propósito de privilegiar la solución de controversias en forma oportuna y lo menos onerosa posible miren el espíritu hacia donde nos lleva esta JRE por eso le decía para mí es una mezcla entre conciliación y arbitraje ¿no? y obviamente aquí está usar todas sus habilidades profesionales y personales ventaja aquellos que ya llegaron que estudiaron conciliación que saben de los mecanismos o aquellos que nacieron con ese don ¿no? de ser conciliadores y encima tener la técnica mucho mejor yo creo que estos deben ser los llamados para poder ser los adjudicadores en el caso peruano ¿no? o sea para prevenir las controversias y obviamente solucionarlas prontamente porque saben del fondo del tema las funciones de la JRED para nosotros también la norma está es absorber las consultas emitir decisiones como les mencionaba ser preventivo resolver efectuar visitas periódicas a la obra que también les mencioné al inicio y asimismo otras que establezca el OCE ¿no? en la función consultiva que es la la inicial por decir es la que previene el surgimiento de las controversias es donde yo voy también ganándome la confianza de las personas de las partes y obviamente las partes también comienzan a consultar a informar qué es lo que está pasando en la obra qué es lo que ha sucedido uno cuando va a estas reuniones usualmente en las reuniones en las visitas a la obra es donde se da mucho esto y en las visitas de la obra se tiene que analizar la ejecución del contrato de obra definitivamente no es ir y decir cómo estás sino llegar y tener una agenda determinada verificar obviamente el adjudicador tiene que leer todo el contrato de obra ver los avances exigir que le traigan los informes leer los informes para ir a esta visita de obra y tiene también la responsabilidad de identificar los puntos de desacuerdo para prevenir la controversia lo que escuchaba que mencionaban anteriormente Claudia y Agustín que esta persona tiene que saber cuáles son los problemas que se pueden venir y efectivamente yo en las juntas que tenemos los adjudicadores que hasta este momento están funcionando o están llevando estas juntas tienen felizmente esta posibilidad de adelantarse ser proactivos y saber qué es lo que puede pasar y en la en la resolutiva es muy interesante me parece que esto es algo también muy peruano eso no creo que no lo tienen en los dispute board la fusión resolutiva la controversia se presenta al centro por escrito es un procedimiento muy pequeñito ellos tienen que resolver las materias están aquí incluye la reacción de una audiencia todas las controversias excepto pretensiones de carácter de carácter indemnizatorio decisión de identidad de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales inulidad inexistencia ineficacia invalidez del contrato controversias referidas al incumplimiento del pago final y acá viene lo interesante ¿por qué? porque la propia norma ha señalado que lo que decide este panel esta junta la decisión que se adopta es vinculante y es de inmediato y obligatorio cumplimiento incluso es una obligación esencial del contrato los que somos abogados sabemos que si no se cumple su obligación esencial se lleva a la resolución del contrato y se tiene que cumplir ya ¿qué pasa si no estoy de acuerdo? pues obviamente lo puede impugnar hay todo un tiempo un espacio un plazo que se da para impugnar que son dentro de los siete días se impugna esto pero ¿cuándo lo voy a llevar a arbitraje? no es que lo llevo a arbitraje de inmediato lo voy a llevar a arbitraje cuando entregue la obra si yo no estoy de acuerdo como contratista con la decisión que adoptó el panel lo impugno pero queda ahí puedo tener veinte treinta controversias adicionales también quedan ahí no estoy de acuerdo queda ahí al final cuando entrego la obra yo voy a hacer un solo litraje para todas las controversias estoy segura que las personas que nos están escuchando sabrán que esas veinte treinta solamente de repente servirán cinco con lo cual habrá solo cinco controversias que se lleven a un solo arbitraje y el resto las veintis veinticinco que quedaron las controversias ya no les importa actualmente nuestro país tiene muchos arbitrajes les menciono la entidad que tiene más arbitrajes y es de público conocimiento en el Perú es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque precisamente se encarga de ver carreteras puentes etcétera y tienen aproximadamente lo que nos han dicho su procuraduría tienen aproximadamente entre ochocientos y novecientos arbitrajes en trámite atomizados totalmente es muy probable que un solo contrato llegue treinta arbitrajes realmente me estoy quedando corta y esto solucionaría esa atomización de arbitrajes y solamente iría arbitraje lo que realmente debe ir y lo que realmente le importa al contratista de repente viéndolo de manera retrospectiva todavía no tenemos estamos en pleno desarrollo todavía no tenemos estos arbitrajes derivados de todavía no tenemos esa experiencia estamos esperando lo que sí tenemos son un montón de controversias dentro de las JRD y esperaremos saber qué es lo que sucede después eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy muchísimas gracias doctora muy interesante y creo que va de la mano con lo que se comentaba a lo largo del panel y es que básicamente la razón de ser de la junta de resolución de disputas o dispute board o junta de controversias lo que busca es que no se paralice la obra y en efecto se irán acumulando las posibles controversias que surjan en el proceso de ejecución de ese contrato de tracto sucesivo pero lo importante y lo beneficioso para el empresario o para el estado como en el caso peruano es que la obra no se va a paralizar y en definitiva esa es la mayor ventaja de este tipo de mecanismo yo voy a tomarme la atribución de leer unos comentarios que han hecho algunas personas en herramienta de preguntas y respuestas tenemos estos son comentarios y luego voy con las preguntas por aquí comentaban el doctor Julio Rivera ha indicado los beneficios del dispute board en la obra de ampliación del canal de Panamá donde su integración es mixta entre abogados e ingenieros eso sería seguida de arbitraje la misma persona comenta entre ellos menciona la solución casi inmediata de conflictos que aparecen necesariamente en su ejecución con lo cual tiene inmediatez confianza impidiendo la dilación nos saluda desde Córdoba Argentina Alejandro Merano muchísimas gracias Alejandro estamos totalmente de acuerdo con tu comentario y aquí viene la primera pregunta cualquiera de los panelistas la puede contestar o si todos quieren decir algún comentario probablemente en el caso de Claudia y Agustín pues como no hay una experiencia en este momento de de dispute board probablemente lo pueda contestar la doctora Sible sin embargo si quieren hacer algún comentario han tenido experiencia en dispute board implementados en contratos diferentes a la construcción o infraestructura como por ejemplo en proyectos de desarrollo tecnológico en caso de que no ustedes ven viable la utilización de este mecanismo en contratos diferentes a los de construcción no hemos tenido la oportunidad de ver otro tipo de contrato digamos la la lógica de los dispute board nació en el año setenta y tantos en Estados Unidos precisamente para ver construcciones de o sea contratos de obra o contratos de construcción pero yo creo de que con los avances tecnológicos es muy probable que podamos alcanzar de repente un manejo de otro tipo de contratos o sea lo que está hablándonos algo de tema tecnológico se me ocurre temas tipo software o tipo alguna situación como esa pero no sé tal vez ya sería otro nombre porque estas visitas no se darían tendrías que ver una especie de ingresos a ver cómo están construyendo a ver los problemas que tienen tal vez se podría dar no niego porque creo que muchos años atrás no se pensaban los dispute boards estoy hablando de los años 60 de los años 50 de repente y apareció en los 70 en Estados Unidos y en el Perú ya está recién en el 2016 entonces no sé tal vez si estoy segura que con todos estos avances y los desarrollos que hay de la ciencia es muy probable que se pueda dar dispute boards en otro tipo de contratos muchísimas gracias bueno en el caso particular del CETCA el reglamento de junta de controversia se redactó de tal manera de que aún cuando es posible que no existe una experiencia muy dilatada en otro tipo de contratos de quererse se puede aplicar por ejemplo en contratos tecnológicos o algo por el estilo una vez que tengamos nuestros primeros casos pues sería un gusto compartirlo nuevamente acá con los panelistas no sé si Agustín entiendo Claudia que te debes retirar un poco antes no sé si quieres antes de retirarte bueno muchísimas gracias la misma el mismo caso que acabas de mencionar en Venezuela es el de Bolivia el reglamento permite que se pueda aplicar para cualquier tipo de sector y por lo dinámico me parece que sí podría darse en el tema de tecnología yo justo me tengo que desconectar me surgió un contratiempo les agradezco mucho al IPA y ha sido un gusto realmente aprender nuevamente la experiencia del caso peruano que tantas lecciones nos da en temas de arbitraje y ahora también en este tema de la junta muchísimas gracias y muchas gracias además por la licencia de poder retirarme antes un saludo a todos gracias Claudia bueno creo que aún nos quedan unos minutos para seguir contestando preguntas tenemos aquí una pregunta que es ¿se puede utilizar la JRD en contratos colectivos de trabajo? yo entiendo que es para Silvia porque nosotros no tenemos pero bueno en Argentina no se podría porque los contratos de trabajo son de orden público no sé si a vos Silvia te cambia un poco del ordenamiento nosotros tenemos arbitraje en negociación colectiva pero es un arbitraje que no le llamamos exactamente tiene el nombre pero tiene otra lógica y no yo creo que el tema de los dispute boards está pensado para un producto en sí me parece que esto es distinto la lógica de ese tema de negociación colectiva o temas de colectivos de trabajo es totalmente distinto yo creo que sí ahí sí creo que no se podría aplicar sí bueno en el caso venezolano también llama mucho la atención la pregunta porque pues nosotros la relación de trabajo está bastante mucho regulada por el Estado es muy muy protegida también existe un tipo de arbitraje un arbitraje con temas que se lleva a cabo en la inspectoría del trabajo y es con el inspector el cual es pues evidentemente un funcionario del Estado es un arbitraje muy muy particular no sería el arbitraje que pues podemos conversar acá en este momento de acuerdo a nuestra normativa lo vería también difícil pero pues habría que profundizar un poco más ¿no? tenemos aquí un comentario también muchas gracias por las ponencias mi pregunta es y creo que va dirigida a la doctora Silvia ¿qué diferencias encuentran entre el perfil del adjudicador y el perfil del árbitro? en el caso del adjudicador tiene que tener como lo mencionaba una no solamente el tema de fondo es decir conocer el tema de fondo ser experto en los temas de fondo específicamente en el caso peruano incluso se dice tiene que ser ingeniero y los demás incluso tienen que tener experiencia en ejecución de obras ¿no? se pide así yo creo que básicamente es eso es decir tiene que tener aparte de eso unas habilidades personales como lo mencionaba esas habilidades blandas temas de empatía temas de comunicación el saber escuchar el saber preguntar aquellos que van a conciliación saben esas preguntas el parafraseo las preguntas cerradas preguntas abiertas y todo esto que de repente uno lo aprendió en un momento dado porque le gusta el tema de mecanismos de resolución de controversias de conflictos todo esto es algo bueno para y es una una ventaja para un adjudicador ¿no? tiene que tener esa esa empatía con las partes para yo les digo siempre es para ganarse la confianza lo que tienen que hacer es tratar de que tanto el contratista como el dueño de la obra no solamente el estado o sea la entidad sino el otro privado este propietario de la obra quieran avanzar de manera conjunta que no se desvíen en solamente en el conflicto sino que traten de apuntar su mirada hacia la obra ¿no? entonces esa es la ventaja y creo que esa es la diferencia y el perfil que se está buscando de un adjudicador el árbitro el árbitro lo que hace es conoce como se dice los hechos lo que ocurrió lo pasado en el caso de la de los adjudicadores ellos están haciendo los hechos lo conocen desde el inicio hasta el final es más lo van a y esa es una ventaja para los árbitros que van a tener cuando vean esos arbitrajes lo tienen todo registrado todo registrado ¿no? y ellos han visto todo el desarrollo de la obra en cambio el árbitro conoce lo que pasó y se limita a simplemente decir quién sí y quién no tiene la razón se acabó esa es creo que la diferencia muchísimas gracias Agustín no sé si quieres hacer algún comentario al respecto no si quieres te robo un poquito tu rol de moderador ahí veo una pregunta de Luis Adolfo Menece Romero él pregunta si deben reestructurarse y simplificarse los registros y cámaras arbitrales y considerar incluir un veedor transparente independiente e imparcial no sé si a dónde va la pregunta pero comento una pequeña experiencia que nos está pasando hoy en Argentina en Córdoba como contaba recién Silvia muy tarde llegó la ley de mediación obligatoria para algunos temas entonces antes de ir a sede judicial es necesario haber pasado por la mediación existe un centro de mediación estatal y centros privados para regular y para tener veedores que sean funcionarios públicos y que los centros de mediación independientes no se salgan del carril por decirlo así se hizo esta dirección de mediación que supervisa todos los casos y una vez que las partes salen del centro privado o este centro institucional de mediación necesitan un sello o un visado de la dirección de mediación estatal bueno ahí está el cuello de botella no conozco los detalles del resto de Latinoamérica pero me los imagino en Argentina el estado es muy ineficiente y con esto de la pandemia peor no estábamos listos para la no presencialidad y hoy se han generado un atraso de 4 o 5 meses solamente en sellar un papelito que dice que uno pasó por el centro de mediación entonces lo que se quería solucionar se terminó trabando es posible que los centros privados sean perfectibles y necesiten adecuación a algunos estándares internacionales pero creo que la solución no vendría por el lado del estado no sé si le estoy respondiendo Luis y perdón por meterme en tu rol María Alejandra no tranquilo perfecto además muy buena tu intervención no sé doctora si quiere completar algo o pasarnos a la siguiente pregunta siguiente esta pregunta bueno es diría exactamente a la doctora las juntas de disputas en el Perú solo están diseñadas para contratos de alto costo sería posible extenderse a otros de menor valor presupuestal creo que esto ya fue respondido en realidad para hacerles un símil con el dólar estamos hablando de 20 millones de soles hacia arriba que serían aproximadamente entre 5 y 6 millones de dólares o sea los contratos de obra que son de un poco más de 5 millones de dólares es obligatorio contratos de obra obligatorio ir a a lo que es una JRD y menos de este monto sería facultativo o sea eso es lo que nos dice la norma actualmente que por su experiencia incluso hay perdón adelante Agustín perdón no me diste la palabra y me estoy metiendo vuelta no solamente quería meter la cuchara supongo que podrá haber partes interesadas en encarecer contratos que en los montos no justifiquen esto pero bueno facultativamente como decía recién Silvia quieren utilizarla no hay ningún obstáculo legal seguramente no sea conveniente la ecuación económica pero no está prohibido así es así es o sea la idea en realidad antes que tenía un límite que era facultativo entre 5 millones de soles y 20 millones de soles entonces había mucha controversia porque decían o sea que menos de 5 millones no puede ir a una JRD entonces no no había esa lógica de querer impedir el acceso claro que y se se liberó se dijo de 20 millones hasta cualquier monto hacia abajo es facultativo pero hay el problema de los costos no hasta el momento no hay una definición clara de dónde deberían salir de estos costos porque obviamente hay que pagarle a los adjudicadores y también al centro los costos son sustancialmente me parece sí creo más bajos que lo que podría ser de repente un arbitraje pero es porque es a lo largo usualmente las obras son entre menos de un año no son es un año dos años y pueden extenderse mucho más entonces obviamente estos montos mensuales suponen pues un ingreso constante de los adjudicadores pero también hay un límite porque los adjudicadores hemos sacado la cuenta no podrán llevar más de no hay un límite legal no lo dice la norma pero creemos que para ser eficientes no podrán llevar más de ocho juntas al mismo tiempo porque tienen que viajar porque tienen que hacer y obviamente las obras están usualmente fuera de Lima fuera de la ciudad tienen que viajar hacer informes leer tienen que estudiar la obra entonces es poco probable que un adjudicador para que haga bien su labor pueda llevar más de ocho es aproximadamente que hemos tomado ese número gracias doctora tenemos otra pregunta por acá ¿qué tan cerca estamos como región de aplicar un tipo de smart arbitration como se viene aplicando en los Estados Unidos y países de la comunidad europea respecto de los smart contracts creo que escapa un poco de la conversación pero no sé si de pronto Agustín quiere hacer un comentario bueno me parece una pregunta interesantísima yo personalmente creo que estamos lejísimos me gustaría estar más cerca por lo menos hablo por Argentina en Argentina existe mucho el lobby de nicho digamos yo creo que tanto el poder judicial como los políticos no van a estar muy contentos con los smart contracts o smart arbitration creo que para temas objetivos temas en los que no se requiere esta empatía personal ni esta capacidad de comunicación que decía Silvia los smart contracts son muy buenos los smart contracts por si alguno sabe una pequeña referencia son programas informáticos que permiten ejecutar las obligaciones en un contrato de forma automática o incluso si una de las partes no la quiere cumplir no sé tengo que pagar determinada cuota mensual y se evita automáticamente independientemente de que lo obligó a pagar de la instrucción serían soluciones espectaculares igual que el smart arbitration creo que solo podría funcionar para temas muy específicos cuestiones de hecho no de derecho o sea un veedor llenar a una planilla técnica y la parte que está siendo evaluada no cumplir los requisitos podría haber alguna ejecución automática pero no creo que estemos más cerca el blockchain y la revolución tecnológica van mucho más rápido que uno cree así que capaz que el año que viene en el tercer encuentro de centro arbitral es digo que estoy muy equivocado pero bueno creo que estamos lejos estamos hablando de nuestras experiencias con esto sí lo que sí yo no lo veo es en Dispute Board donde precisamente la flexibilidad adelante disculpame sí solo quería decirte que en nuestro caso he visto muchos eventos digamos la mayoría el problema de tener tanto tema de arbitraje en contratación pública es que la mayoría de nuestros arbitrajes se va hacia esto y tenemos poca experiencia por ejemplo en lo que acaban de mencionar los smart arbitrations pero sé sé que hay un grupo de árbitros que están muy involucrados en esto y es muy probable que se tenga algunos más sofisticados contratos muy sofisticados muy pequeñitos de repente en número me refiero que se están dando en el Perú es muy probable pero nosotros como centro no hemos tenido experiencia tampoco en eso gracias bueno tenemos una última pregunta y después podemos hacer un cierre de cada uno si así lo desea en su experiencia han visto JRD no entre propietarios y contratistas sino más bien entre consorciados partners ejecutores de proyectos constructivos complejos de ser así cuáles son las particularidades que habría que tener en cuenta para esta implementación de JRD no hasta el momento no tenemos eso por ejemplo eso podría ser entre privados todavía no se ha extendido esta herramienta a privados esperemos que que sí lo hagan en alguna oportunidad recuerdo de que se acercaron para para hablar del tema pero no llegaron a concretar en el Perú como les digo un poquito funciona la obligatoriedad funciona la obligatoriedad para que para que se empiece a desarrollar el mecanismo y ha funcionado tanto en la conciliación el arbitraje y ahora con con la JRD esperemos que los privados se sumen también a esto sé que hay privados que lo están llevando y como los sput boards lo están llevando tal vez un poco por separado lejos de los centros pero esperemos que se llegue a ser popular y a desarrollar también con los centros de administración de JRD o administración de de sput board muchísimas gracias una pregunta creo que no sé si fue parte de su exposición también doctora pero para ser miembros de esta JRD estos adjudicadores tienen necesariamente que estar avalados por ustedes por el centro por la ley o pueden las partes elegir a alguien que no esté de alguna manera en la lista la norma señala ahora que tienen que estar en la lista que tienen que estar en la lista y claro hay todo un tema de proceso de selección que se tiene que hacer porque les mencionaba que el ser adjudicador para mí incluye situaciones que son más evaluables por ejemplo o sea que se tienen que evaluar en lugar de los árbitros el árbitro puede saber el tema de fondo no es el tema de las habilidades personales más que el hecho de de repente de comunicarse con las partes pero para ser adjudicador se necesita otras situaciones adicionales en cuenta bueno yo voy a darles no sé si quieren un par de minutos a cada uno si quieren dar unas reflexiones bueno gracias María Alejandra yo no tengo más que palabras de regreso espero que nos inviten próximamente al tercer congreso por centros arbitrales instituciones arbitrales y que ahí tengamos un montón de smart contracts y dispute boards para discutir yo lamento no poder aportar más experiencias personales como les decía estamos bastante atrasados al respecto no quiere decir que no lo estudiemos pero todavía no tenemos la cultura necesaria ni la legislación apropia para adquirirlo pero bueno agradecer al IPA a Zoila y por supuesto a mis co-panelistas que han sido brillantes y me hicieron me ayudaron a que no se notara que yo era el más flojito de los tres gracias ok muchísimas gracias también por la invitación y yo creo que justamente este tipo de de foros eventos nos hace ver los avances de repente de otras de otros lugares de otras legislaciones nos hace comparar y también nos hace ver adelantos que se podrían aplicar a nuestra propia normativa a nuestra propia región y como les digo los contratos de obra al menos en el Perú entiendo que también América Latina es muy probable que esté pasando por esto hay una brecha muy grande en infraestructura y los contratos de obra se van a seguir dando entonces lo que hay que evitar es incluso por el bien del arbitraje hacer que vayan a arbitraje las controversias que realmente tengan que ir y no atomizarlas como ha sucedido en el Perú y ahí un poco de lección también para otros lugares para otros países es que en nuestro país lamentablemente se han atomizado está generando también mucho problema con el arbitraje hay también muchos cuestionamientos y creemos que la JRD puede solucionar a que el arbitraje se aplique correctamente y obviamente ayudar y la idea es esa que los contratos de obra terminen que siguen a dar por el bien de la población en el caso nuestro como les digo básicamente temas del estado carreteras hospitales todo lo que puede hacer obra debería irse a una JRS acompañamiento para evitar tantos mini arbitrajes que a veces tenemos y que impiden realmente que las obras terminen y que sea el fin de que lo use la población yo creo que esa es un poco la reflexión final que se tiene y por eso es que se ha adoptado tan rápidamente este mecanismo en nuestro país y invitar a todos a que si están aquí funcionarios del Perú a que se puedan educar en este tema para que puedan realmente llevar y hacer bien las cosas en esos contratos de obra muchísimas gracias a ambos por sus intervenciones bueno yo creo que con esto damos por concluido este segundo panel le doy la palabra a Mauricio muchas gracias de nuevo por la invitación y el mayor de los éxitos en los siguientes paneles y los siguientes días del congreso muchas gracias doctora muchas gracias por acompañarnos en este segundo panel de este segundo encuentro internacional de centros de arbitraje e instituciones arbitrales IPA agradecer a la doctora Silvia Rodríguez y al doctor Agustín Álvarez en el panel que nos han acompañado y por supuesto la conducción de la doctora María Alejandra González desde Venezuela sin más damos la bienvenida a nuestro próximo panel del día de hoy en el que tratarán el tema una mirada al arbitraje en Perú desde los centros de arbitraje el impacto del COVID-19 en los arbitrajes COVID-19 y herramientas tecnológicas implementadas por los centros de arbitraje en esta ocasión nos acompañan los doctores Francisco Adolfo Lama Hernández del centro de arbitraje de la cámara chinchana de comercio del Perú Hugo Villar Ñañez de la corte superior de arbitraje de la cámara de comercio de Yacucho el doctor José Luis Azpilcueta Rojas del centro de arbitraje de la cámara de comercio e industria de Monquegua la doctora Ludovina Villanueva Núñez del centro de arbitraje de la cámara de comercio e industria de Arequipa la doctora María del Carmen Segura Córdoba del centro de arbitraje de la cámara de comercio industria y turismo de Ancash el doctor Miguel Ángel Parpán Álvarez del consejo superior de arbitraje de la cámara de comercio del Cuspo y el doctor Richard Almeida Mateo del centro de arbitraje de la cámara de comercio industria y turismo de Ica para conducir la presente mesa nos acompaña la doctora Ana Cristina Velázquez de la Cruz de la comisión de conciliación y arbitraje del centro de conciliación de la cámara de comercio de la libertad doctora Velázquez adelante tiene nuestra palabra muchas gracias Mauricio aprovecho la oportunidad para agradecer primero a Lipa por la invitación este es el segundo año consecutivo que nos permite acompañar a este gran evento y que nos permite compartir retos y experiencias que se han venido dando desde nuestro último encuentro hasta la fecha los expositores que me acompañan aquí obviamente son expositores de lujo con ellos muchas veces hemos compartido eventos y es un honor para mí poder moderar este panel ¿cuál es el evento o el tema que nos concreta este día de la tarde? el año pasado nos enfrentábamos justamente en estas fechas antes de la laqueta de emergencia a un nuevo reto y esto era aquellas disposiciones que se habían emitido en virtud al decreto de urgencia 2020 que señalaba como obligatoriedad el arbitraje institucional para todos los arbitrajes donde participe el Estado el reto principal era cómo adecuar institucionalmente nuestros reglamentos para esta mayor carga que se iba a asignar pero sobre todo para aquellas responsabilidades y funciones que se iban a dar en virtud de este decreto de urgencia inmediatamente después y dentro de este cambio que se estaba realizando dentro de los centros de arbitraje aparece o se declara la emergencia sanitaria y eso nos ha llevado a un nuevo reto adicional y este es el que venimos enfrentando actualmente los centros de arbitraje muchos de ellos ya tenían implementados mecanismos que van a compartir el día de hoy con nosotros y hemos tratado de dividir dos bloques en esta presentación del panel el primero el tema que se nos ha ocupado efectivamente es cuáles son las experiencias que vienen asumiendo los centros en virtud a la emergencia sanitaria cómo hemos enfrentado el COVID-19 obviamente los servicios que prestamos a la ciudadanía tienen que ver con eficiencia y calidad lo han recalcado los anteriores paneles cómo hemos mantenido y muchos casos como lo vamos a ver ahora se han superado y se ha establecido un estándar que ha permitido que la ciudadanía pueda recibir servicios de calidad pero sobre todo oportunamente el panel está dividido en dos temas principales el primero es cómo han enfrentado los centros estos retos a nivel de documentos de gestión interna cuáles son estas herramientas tecnológicas que se han tenido que implementar para poder virtualizar los procesos y cuáles son estas experiencias que les han llevado a hacer mejoras continuas y que se van a llevar en adelante y finalmente vamos a cerrar en un segundo bloque con aquellas conclusiones o comentarios que podamos arribar respecto de las exposiciones me es grato señalarles que del encuentro anterior a este estos eventos nos han permitido recoger mejores prácticas y compartirlas e implementarlas conjuntamente sin más preámbulos voy a dar la palabra al primer expositor que nos va a acompañar el día de hoy y que seguramente nos va a acelerar para escuchar las experiencias y los retos que ha venido enfrentando el doctor Francisco Lamas de la Cámara de Comercio Chinchana por favor hola Ana Cristina ¿qué tal? muy buenas muy buenas tardes ya dos y diecinueve de la tarde recibe el saludo del Centro de Arbitraje de la Cámara Chinchana de Comercio recibe el saludo también del Consejo Superior de Arbitraje dirigido por el presidente el doctor Fernando Tolmos Toledo y de nuestro presidente el doctor Martín Torres Mata justamente me es muy gratificante poder iniciar esta parte de la exposición con estos mecanismos que más que todo los centros de arbitraje ya en su tiempo han estado implementando con respecto a los en miras a más que todo sistematizar virtualmente todo lo que es sistema de arbitraje ¿no? nosotros en la Cámara Chinchana de Comercio con colaboración con la Cámara de Comercio de Lima y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima implementamos en un antes justo mejor dicho un año antes ¿ya? el sistema arbitraje online que más en sus siglas lo manejamos como AOL nosotros implementamos ese proceso con la intención de sistematizar virtualmente todo tipo todo el proceso arbitral de tal forma de que desde que ingresa un documento por mesa de partes virtual o física inmediatamente pase a las partes obviamente debidamente constituidas en los documentos para que así más adelante en todo el proceso o el seguimiento del proceso el demandante y el demandado esté haciendo todo lo actuado nosotros vimos por conveniente invertir en este sistema de arbitraje online y obviamente ahorita con todo esto con toda esta vorágine desde el año pasado hasta ahora con el tema de la pandemia del COVID-19 que nos ha golpeado personalmente a muchas personas de una manera un poco con muchos inconvenientes nos ha venido a bien utilizarlo no tienes la idea de cuántas ventajas nos brinda este sistema de arbitraje online que es tan avanzada la tecnología que con la Jámara de Comercio de Lima nos compartieron que inclusive las partes demandantes y las mesas y obviamente las partes del tribunal arbitral si es necesario o árbitro único tienen sus usuarios y contraseñas que se crean simultáneamente para poder ingresar y poder seguir todo lo actuado en la carga procesal que tenga el proceso y bueno y bueno ese mecanismo ha sido prácticamente nuestro soporte y nuestra base para que hasta ahora nosotros podamos manejarnos de una manera más ordenada ¿no? y obviamente pues dejar dejar todo tipo de falencias o errores que en el pasado hayamos podido comentar con el tema de documentos con ingreso de documentos en físico y todo el tema ¿no? me parece me parece muy grata el apoyo que hemos tenido hace muchos años por respecto a este sistema ¿no? y que ahora está dando frutos perfecto Francisco ¿y cómo han tenido que adecuar los equipos? porque me refiero al factor humano el equipo humano dentro del centro estábamos de alguna forma habitualizados a la documentación que ingresaba a los sellos de recepción y entiendo que este cambio también ha tenido que llevar seguramente al desarrollo de muchos mecanismos de implementación tecnológica dentro del equipo humano que forma parte del centro ¿nos podrías comentar por favor? Mira Ana Cristina y gracias por la pregunta mira en las capacitaciones que tuvimos previamente a la instalación de este sistema se capacitó de una manera adecuada en el sentido de que ya estábamos ya estábamos advertidos que con el tema de mesa de parte de recepciones con el tema de depósitos por ejemplo supongamos que tenían que colocar a realizar un depósito a las cuentas de la Cámara de Comercio o el centro de arbitraje con respecto al tema de la emisión de facturas y eso la Cámara de Comercio de Lima ya no se había capacitado previamente a todo a toda esta vorágine que ha estado sucediendo ¿no? Entonces nosotros conjuntamente con el tema del arbitraje online se implementó una un un beta se podría decir ¿no? un ejemplo ¿no? como una práctica para revisar o verificar si en realidad ya iba a servir esto más adelante y ha servido de una manera estupenda la Cámara de Comercio de las ganancias morales en realizar este previo con respecto a la verificación y el escudrimiento con respecto al tema de las de las de los manejos que tenía mesa de partes que no solamente muchas veces faltaba un toque de sello o algo se solucionó con el tema de la de la mesa de partes virtual en hoy en día cualquier proceso ingrese simplemente mucha bueno casi en el 99% de los casos llaman primero a la Cámara se recepcionan con mesa de partes perdón con el centro de arbitraje mesa de partes lo recepciona y envía todo la se envía toda la documentación por correo electrónico y posteriormente el usuario es o el demandante es es este tiene tiene la recepción de un correo electrónico de nuestra mesa de partes donde inmediatamente en ese tiempo real el demandante puede ingresar a su usuario y cuando a través de su contraseña por el por la página web de arbitraje online para que así pueda pueda hacer todo el impulso pueda hacer todo el seguimiento del impulso notificaciones este a un tema de de recusación no un tema de de verificación de lo actuado y es más al momento de revisar de revisar el el sistema de arbitraje online es tan didáctico y es tan inteligente este sistema que te permite descargar las veces que quieras todos los documentos actuados hasta el momento que que se encuentra el proceso ya cuando se emite el auto arbitral pues hay hasta ahorita no hemos emitido uno pero ya no sé ya nos han nos han capacitado sobre el tema ya los tribunal el tribunal arbitral o el árbitro único tiene toda la potestad de poder descargar todo tipo de documentos y enviarlo a las partes a través del sistema de la página web de arbitraje online ya y sin necesidad de estar mandándolos por correos electrónicos independientes el mismo sistema de arbitraje online envía los correos a través de una de una denominación especial con el fin de tener todo pues obviamente ordenado no y la verdad no tenemos problemas con el sistema menos mal menos mal tuvimos este apoyo a buen tiempo y nos está dando muy buenos frutos gracias Francisco por compartir la experiencia y sobre todo por permitirnos ver que efectivamente mucho antes de que se dieran estas circunstancias ya existía previsión respecto de que la modalidad virtual era la que iba a aplicar en general en los procesos que nos puedes comentar Hugo al respecto el doctor Hugo Villar de la Cámara de Comercio de Ayacucho Buenas tardes muchas gracias por la invitación al IPA estamos muy complacidos de concluir a este certamen que evidentemente debe ser mucho partir precisamente de las experiencias que se viven yo puedo de alguna manera manifestar que soy un convencido que el arbitraje tiene que seguir extendiéndose en nuestro país y en contra de ese de ese centralismo que hubo anteriormente cuando escuché la palabra atomizado el arbitraje un poco que me 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 asustó pero le dije que era en otro sentido porque definitivamente hay que descentralizar esta recta administración de justicia como lo he dicho en muchos foros la la verdadera reforma del estado peruano a partir de la administración de justicia subiase precisamente en la creación de mayor centro de arbitraje en mayor cultura arbitral y que vaya de alguna manera apuntalándose esa buena intención de resolver el conflicto con buena ley con buena fe y lejos por supuesto de lo tradicional de las triquiñuelas de la administración de justicia tengo a bien la experiencia de haber formado fundado las cortes de arbitraje de Huancayo de Ancash me complace ver a la doctora María del Carmen Segura que es un excelente colaborador pilar fundamental en el arbitraje allá en Ancash hemos fundado el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasco de Ayacucho y creo que la experiencia nuestra en esto de apuntalar centros de arbitraje en todos los lugares donde ha sido factible nos lleva a aseverar categóricamente que tenemos que estar a la a la par y cuando no ser los líderes en la aplicación de estos medios tecnológicos lo he dicho sin mucha sin mucha eh alquizorancia pero sí con 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 bastante vehemencia el poder judicial ha copiado mucho de lo que venimos implementando en el arbitraje y tiene que ver mucho con las plataformas con la calidad en la atención entonces las veces que como abogado litigante también ha podido a las a las instalaciones del del PJ lo que siempre he hecho es siempre comparar ponerse sobre el tapete y decir por qué que nos falta aquí para poder atender como se atiende en un centro de arbitraje y no se habla de eso ha ido a más allá y inclusive se ha cubierto una frase por una justicia honorable eso creo que es gracias el arbitraje ha servido como inspiración para que los encargados de la administración de justicia del estado puedan tomar en cuenta estos tópicos y también en la modernización y en la utilización de las plataformas para la virtualización de las audiencias ahora sabemos que por ejemplo en los procesos civiles se han organizado y la pandemia también se está llevando a cabo a través de estas plataformas y de manera remota en la experiencia nuestra está Ayacucho como una zona también muy golpeada por la pandemia y por supuesto hemos tenido que adecuarnos a esta nueva a esta nueva modalidad a este nuevo orden de la administración de justicia al punto que por ejemplo hemos propuesto nosotros que se elimine esa tan manida audiencia de instalación es un arbitraje institucional evidentemente la instalación venía más de la costumbre arbitral que de la legislación misma entonces estamos también procurando que las partes no tengan que necesariamente presentar las documentaciones a una mesa de partes si ya está constituido el tribunal arbitral sino que se dirigen simultáneamente tanto a la mesa de partes como a los a los árbitros para que de manera mucho más pronta pueda llegar este los escritos empezando por la demanda ya a los árbitros del tribunal único o del tribunal de tres esa es más o menos la experiencia en cuanto a lo que se viene implementando en Ayacucho he reasumido la presidencia del aporte del arbitraje porque lo estuve en la primera etapa cuando se fundó en el año 2003 por dos años y luego se me convocó pero se me convocó y fui a Ayacucho a un convalesciente porque debo decirlo que soy un sobreviviente de la pandemia esta estuve en un estado muy grave de salud semi convaleciente me fui a Ayacucho convocado porque lo tomé inclusive como la parte de mi terapia porque eso me insufló mucho ánimo y me constituí en Ayacucho para poder este asumir esta encargatura de la presidencia porque estaba viniendo manejada de manera un poco atípica por decirlo de algún modo y eso es lo que quisiera también compartir con los colegas que conducen los centros de arbitraje hay que cuidar mucho nuestra institución arbitral porque goza en la medida en que goce de prestigio y de renombre pues se seguirá apuntalando cada vez más resulta que se estaba manejando de manera indebida debido a que una secretaria anterior y que dicho sea de paso quiero agradecer al IPA porque ahora contamos con el concurso de una secretaria general que proviene de las canteras del IPA la señorita Carol Tosso ella está apoyándonos en mucho o bastante esa pieza mucho conocimiento también y hemos erradicado esto de que llegaba al centro de arbitraje pero en en concierto inclusive con algunos directivos de consejeros este que debería ser institucional estaba haciendo un arbitraje ad hoc porque se lo llevaba a un estudio a parte entonces utilizando nuestras instalaciones utilizando nuestra institución lo que se hacía era convertible en un arbitraje ad hoc eso trajo muchos problemas entonces en esa parte y en ese aspecto estamos teniendo mucho cuidado en supervisar en vigilar de que esto no se produzca que no suceda estamos en constante comunicación la pandemia evidentemente nos ha obligado también adecuado como digo a cortar a suprimir algunas costumbres que vienen de la práctica arbitral más que de la legislación y en cuanto a plataformas estamos utilizando lo que ya es muy común lo que es muy conocido nuestras audiencias son vía Zoom las sesiones del consejo superior de arbitraje también son vía Zoom y las notificaciones las estamos haciendo mediante correos electrónicos a los domicilios procesales electrónicos a emails corporales empresariales y estamos controlando de que efectivamente eso llegue a su destino porque nos autoenviamos con una copia a un correo alternativo para verificar que efectivamente llegó a su destino esas notificaciones y en más de un caso suplicamos que nos confirmen o nos acusen recibo de las notificaciones y esto está funcionando muy bien no hay problemas yo diría que un 99.9% tiene eficacia este tipo de notificaciones hubo un solo caso de alguien que quiso alegar y cuestionar que no había recibido pero con la utilización de ese correo alternativo demostramos que si había llegado a su destino de esa manera se tuvo superado esto ahora el otro problema que si vemos por la experiencia que tenemos en Ancash en Ayacucho en Pasco y acá en Huancayo que desgraciadamente el centro de arbitraje de Huancayo ha venido a menos debido precisamente a una serie de manejos debidos puedo decirles que uno de los grandes problemas que tenemos que intentar y superar es la falta de formación de instrucción y de capacitación de los operadores sobre todo de los abogados que concurren en la asesoría de procesos arbitrales casos en los que por llegar y no sin ninguna manera de improvisar a un procurador sintiéndonos de que no tiene por qué pagar las tasas judiciales porque las entidades del Estado las tasas arbitrales porque las entidades del Estado están exoneradas de esta unidad a ese punto y otros en los que se dirigen a la designación de un de un árbitro en nuestra institución designado que fuere este es ad hoc pero cualquier incidencia cualquier circunstancia se están dirigiendo a la corte superior como si nosotros tuviéramos supervisión sobre ellos o estarían bajo nuestra égida cosas como esas denotan de que todavía falta bastante por fundir académicamente el arbitraje por una formación que de hecho ha de incidir en una mejor cultura arbitral en nuestro país Muchas gracias doctor Villar por compartir las experiencias y eso me trae a colación que cuáles son las principales funciones o cuál es la forma en que debemos llevar el correcto funcionamiento de los centros de arbitraje creo que principalmente lo que ha mencionado usted tenemos que velar porque se garantice la voluntad de las partes no hay duda de que el convenio arbitral y la cláusula arbitral son aquellas reglas a que las partes se han sometido y si esta la remite una institución serán estas las reglas definitivas por las cuales deberá solucionarse su controversia también tenemos que como lo mencionó usted supervisar constantemente la organización y administración del proceso y esto es justamente para que estas garantías del debido proceso sean limitativas y sean en igualdad de las partes la nómina de árbitros debe constantemente ser revisada actualizada pero sobre todo brindar la información suficiente a los árbitros para saber por qué de alguna forma no forman parte de las ternas de designación y aquí seguramente lo vamos a ver más adelante en las exposiciones quiero ser clara no solamente los árbitros las partes son los principales actores del proceso arbitral las cortes los miembros de las cortes formamos también parte de estos actores principales y así como exigimos un deber de disponibilidad de vigencia de cumplimiento de confidencialidad de revelación es el mismo deber que debemos nosotros auto sostener pero sobre todo motivar suficientemente aquellas resoluciones que contienen decisiones que afectan al proceso y afectan a las partes en ese sentido continuando con la exposición el doctor José Luis Azpil Cueca de la Cámara de Comercio en Moquegua también nos comentará las experiencias que viene atravesando el centro en esta coyuntura actual doctor podría activar su micro doctor José Luis Azpil Cueca de la Cámara de Comercio en Moquegua gracias buenos días buenas tardes ya escuchan buenas tardes tengo condición el presidente del consejo superior de arbitraje de la Cámara de Comercio de Industria de Moquegua traigo el saludo del presidente de la Cámara de Comercio de Industria de Moquegua y su centro de arbitraje agradezco la invitación realizada por el IPA para efectos de terminar mi participación como ponente en este segundo encuentro internacional de centros de arbitraje y de servicios arbitrajes de 2021 entiendo que el temario que nos han dado para poder realizar una breve exposición está determinado por tres temas el primer es una mirada al arbitraje desde la perspectiva de los centros arbitrales el segundo tema es un impacto del COVID en los arbitrajes y el tercer tema las herramientas tecnológicas con las cuales a la fecha cuentan los centros arbitrales para poder llevar los procesos bueno intentaremos disgregar estos tres temas en el tiempo que nos han otorgado sobre el primer punto una mirada al arbitraje desde los centros arbitrales en el Perú a este efecto debo señalar que el centro de arbitraje de la cámara de comercio industria de Moquegua es relativamente joven considerando de que se ha creado en el año 2017 y cuenta básicamente con los instrumentos de gestión necesarios para poder operar como son un reglamento arbitral un reglamento interno un código de ética un tarifario arbitral yendo un poco más al tema académico para llegar a una conclusión sabemos y tenemos presente que los existen tres teorías respecto a la naturaleza del arbitraje la primera la teoría contractual que sostiene que la base y el sustento del arbitraje se contrata en segundo lugar tenemos una teoría jurisdiccionalista que sostiene que el arbitraje es de naturaleza jurisdiccional por los efectos de cosa juzgada que la ley le otorga a los laudos arbitrales y tenemos una teoría ecléctica que señala que es una posición bueno básicamente es una posición intermedia que sostiene que el arbitraje tiene un origen de naturaleza contractual pero una eficacia jurisdiccional el sistema peruano sabemos que asume la teoría jurisdiccionalista a partir del artículo 139 de la constitución política del estado que señala que no existe ni puede establecer esa jurisdicción alguna independiente con excepción de la militar y la arbitral al respecto existe una sentencia constitucional creo que es la más conocida por los entendidos en la materia arbitral la 61 67 2006 en ese entendido tenemos que constitucionalmente el arbitraje en el Perú tiene una naturaleza jurisdiccional y este es el tema donde quería llegar y este es el tema con el que debemos batallar para el efecto de ilustrar básicamente a la subciudadanía en Moquegua que la justicia no solamente es sinónimo de poder judicial sino que también existe un mecanismo de solución de conflictos de naturaleza similar como el arbitraje que cuenta con ventajas frente al proceso judicial como la flexibilidad la especialización de los árbitros la confidencialidad la impugnabilidad de los laudos entre otras es así que el centro de arbitraje de la cámara de comercio de la industria de Moquegua a la fecha viene promocionando las bondades de la institución arbitral como un mecanismo ágil y eficiente de solución de conflictos y se encuentra en trámite a la fecha la suscripción de convenios con el gobierno regional de Moquegua con la municipalidad provincial y otras instituciones estatales que determinen a efecto de que determinen en sus contratos celebrados dentro del marco de la ley de contrataciones del estado y su reglamento que en sus cláusulas arbitrales obligatorias se determine que será el centro de arbitraje de la cámara de comercio de la industria de Moquegua quien asumirá la competencia para el efecto de resolver las controversias que pueden suscitarse en la ejecución contractual y esto por qué porque como les reitero somos una institución arbitral nueva relativamente nueva entonces lo que tenemos que hacer es impulsar e ilustrar a la ciudadanía a efecto de que confíen en la institución arbitral ese es básicamente el norte que tenemos ahora como reto en este nuevo centro de arbitraje como es el de la Cámara de Comercio de nuestro Moquegua somos unos convencidos que los árbitros son el reflejo de la calidad que brinda el centro de arbitraje y es por ello que nos hemos preocupado de involucrar en nuestra nómina de árbitros a los más connotados en diversas ramas en esta línea quisiera citar académicamente al maestro Francisco González de Cosío en su obra el árbitro en la que señala que un procedimiento arbitral es tan bueno como la calidad de los árbitros que lo conducen y tanto vale el arbitraje como el árbitro de otro lado es real que uno de los temas que se contrapone a la masificación del arbitraje particularmente en Moquegua son los costos de inversión en consecuencia nos encontramos ante una pugna que tiene el usuario entre la celeridad con la cual quiere obtener un resultado en este caso el árbitro y el perjuicio que podría causar este arbitraje en su economía así lo entiende también la doctora María Nera Ledés en su obra jurisdicción arbitraje cuando señala el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos con una cobertura de usuarios bastante reducida por los altos costos que implica su funcionamiento lo que llega a percibirlo como una alternativa de no fácil acceso para el común de los ciudadanos y esta este concepto expresado por la doctora María Nera Ledés no escapa a la realidad de Moquegua como punto final respecto de este primer ítem es menester señalar y puntualizar las bondades que corresponden al arbitraje institucional frente al arbitraje ad hoc y en este caso tenemos que tiene reglas conocidas tiene costos conocidos cuenta con reglas éticas específicas cuenta con órganos de sanción preconstituidos cuenta con una lista de hábitos conocidos cuenta con un soporte institucional permanece en el tiempo cuenta con un local arbitral y con una infraestructura y logística apropiados que son las bondades que ofrece a la fecha entendemos y espero que perduren el tiempo el centro de arbitraje de la cámara de comercio sobre el segundo punto el impacto del COVID en los arbitrajes tenemos que ese conocimiento público las medidas de aislamiento social adoptadas por el gobierno frente al COVID a partir del 15 de marzo de 2020 sin embargo por decreto supremo 146 2020 PSM se dispuso una cuarentena focalizada que determinó que en determinadas provincias y departamentos está permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales así como la prestación de servicios de las actividades económicas autorizadas en función a esta cuarentena focalizada de conformidad con el artículo 146 2020 es que el centro de arbitraje de la cámara de comercio industria de macuera puso en conocimiento de las partes el levantamiento de estado de suspensión de los procesos que fuera decretado en su oportunidad como consecuencia del estado de la cuarentena determinando y precisando la modificación y ampliación de las reglas arbitrales disponiendo la obligatoriedad de presentación de los escritos por correo electrónico y la modalidad de llevar a cabo las audiencias y actuaciones arbitrales de manera virtual de otro lado como otra actividad económica suspendida por el aislamiento y la cuarentena decretados el arbitraje no ha escapado a sus consecuencias como consecuencia de ello hemos tenido una reducción de usuarios y como consecuencia de ello la rebaja en los ingresos del centro de arbitraje que en todo caso es de lo que vive y es una institución autosostenible dentro de una cámara de comercio sobre el tercer punto de herramientas tecnológicas implementadas por los centros de arbitraje a raíz del COVID se ha señalado que al levantar el estado de suspensión de los procesos arbitrales se han modificado y se han ampliado las reglas arbitrales de los procesos que se encontraban en curso disponiendo la obligatoriedad de la presentación de escritos por por vía de correo electrónico y la modalidad de llevar a cabo las audiencias y actuaciones arbitrales de manera virtual para implementar este manejo virtual del proceso arbitral del centro de arbitraje de la cámara de comercio de Moquegua ha implementado una mesa bueno su oportunidad implementó una mesa de partes virtual para la presentación de escritos en formato pdf bueno yo también se determinó que los casos en que los archivos incorporados sean muy pesados podrían utilizar otras plataformas digitales se determinó que las audiencias serían virtuales y a tal efecto pues este correspondería a la responsabilidad de los árbitros determinar la confidencialidad de las de las audiencias y en este caso también correspondía correspondería a la responsabilidad de los árbitros determinar y asegurarse que los testigos y los peritos están en el caso de los testigos declarando y en el caso de los peritos haciendo su actividad pericial sin ayudas que pudieran perjudicar el resultado del proceso sabemos que los testigos no pueden tener ayudas memoria ni alguien le puede estar dando alguna respuesta y en el caso de los peritos tienen que presentar un peritaje de conformidad con su capacidad profesional básicamente es todo lo que tengo que manifestar sobre el tema que es materia de la presente ponencia y estoy a la espera de sus funcionamientos gracias muchas gracias doctor José Luis Aztecueta efectivamente vemos también que independientemente de que la cámara chinchana es la que ya tiene una plataforma los otros centros han visto que la administración y gestión de los procesos deben llevar una virtualidad progresiva en este aspecto también me gustaría conocer todos conocemos ya a la doctora Ludovina Villanueva secretaria general del centro de la cámara de comercio de Arequipa y seguramente tiene experiencias valiosas porque quienes ya la hemos seguido y escuchado anteriormente sabemos que en Arequipa ya existía un proceso bastante sistematizado mucho antes de la venida en entrada del estado de emergencia sanitaria bienvenida doctora Ludovina hola Ana Cristina que tal buenas tardes buenas tardes a todo el panel a todos los que nos están oyendo y como siempre agradecer a Lipa por estos eventos que son sumamente interesantes en efecto Ana Cristina en el caso de nuestro centro de arbitraje ya son varios los años que nosotros tenemos implementado un sistema virtual que nos permitió inmediatamente resucitada la cuarentena que nos permitió seguir adelante sin mayores contratiempos con la tramitación de los casos en algunos en algunos de estos casos lo que sucedió es que el centro no solamente puso a disposición el sistema que ya lo habíamos implementado y la lo valioso de nuestro sistema es que lo implementamos de acuerdo a nuestras necesidades puntuales y a la propia experiencia que nosotros veníamos teniendo entonces es un sistema al igual que el sistema arbitral a medida de las partes este sistema que nosotros hemos implementado es a medida de nuestros propios nuestras propias necesidades y requerimientos bueno ya vamos a ir por el año del estado de emergencia y como el sistema lo teníamos ya implementado lo que nosotros lo que nosotros hicimos fue poner a disposición de las partes de los árbitros y de todos los usuarios lo que nosotros teníamos y evidentemente ellos decidieron que se suspendía o no se suspendía pero la plataforma ya estaba implementada adicionalmente adicionalmente nosotros tenemos además del sistema del expediente virtual de la posibilidad de presentar peticiones escritos audiencias y demás de manera virtual lo que nosotros tenemos es también una mesa de partes presencial inclusive hoy en cuarentena así es que cuidando todos los protocolos de bioseguridad quienes no quieran acudir a nuestra plataforma virtual porque todavía existe de alguna manera alguna resistencia a hacer uso de estos sistemas virtuales pueden hacerlo a través de la mesa de partes presencial sin embargo casi el 90% de nuestro personal está trabajando de manera remota nuestros secretarios arbitrales trabajan de manera remota así es que los funcionarios del personal que está de manera presencial en el centro lo hace básicamente para recibir documentación es decir una mesa de partes virtual que como repito no en todos los casos las partes quieren que se siga este el proceso a través del sistema virtual lo que nos da alguna pena y dificultades todavía porque hay que en algunos casos hacer notificaciones físicas que por la emergencia han retrasado de alguna manera los temas pero no es la mayoría la gran mayoría lo está haciendo de manera virtual no tenemos afortunadamente ninguna contingencia todo ha fluido dado que las peticiones se están presentando de esta manera así es que en realidad más allá de extrañar el calor físico como lo he dicho en otras ocasiones que es fundamental para mí el contacto físico el contacto directo es fundamental porque es la forma de transmitir no solamente sentimientos entre comillas sino también creo que la confianza y mirarnos de frente hace que uno confíe más en quien en quien confiamos nuestros nuestras controversias pero bueno esto es lo que nos ha tocado esto es lo que tenemos lo estamos haciendo creo que nos está yendo bastante bien hemos tenido un muy buen inicio de año con la presentación de muchas peticiones y nada esperemos que esto siga avanzando es un es un recurso que ha apoyado mucho me refiero al recurso virtual ha apoyado mucho a que el sistema siga no se interrumpa que las controversias se sigan solucionando y este pero de todas maneras esto no de ninguna manera reemplaza el contacto físico no tener a las partes en él a los testigos face to face nunca va a reemplazarlo a esa virtualidad no sé qué más podría contarte Ana Cristina como repito iniciamos en marzo ya de manera en un 100% nuestro sistema virtual lo seguimos seguimos en ello y bueno las mejoras que se han venido haciendo han sido las que se han venido dando con la tecnología que nos ha permitido tener mayores seguridades con las plataformas que nosotros tenemos de todas maneras han tenido que ajustarse en lo que ya teníamos a los nuevos tiempos pero bueno como ya lo teníamos implementado no ha sido muy complicado para nosotros ¿no? a tu disposición para cualquier otra pregunta más allá de lo que he podido haber comentado en estos minutos gracias gracias a mi me sorprendió la primera vez que escuché los servicios de continuidad que tenía ya la Cámara de Comercio de Arequipa que efectivamente ustedes ya venían con un progresivo cambio desde mucho antes entonces efectivamente no golpeó el cambio no fue drástico sino más bien fueron implementando las mejores en el camino y me preguntaba un poco más llevada al hecho de que efectivamente tenían una plataforma los sistemas estaban ya activados pero ¿cuál ha sido la recepción de los administrados? porque finalmente el servicio es para los administrados podemos estar preparados y nos ha pasado también en la Cámara de Comercio de Trujillo estábamos listos para poder brindar estos servicios en forma inmediata y hemos encontrado al principio y aún todavía mantenemos un porcentaje mínimo de resistencia respecto a la virtualización la experiencia es la misma Ana Cristina lo que sucede es que en efecto pusimos nuestras nuevas directivas la plataforma en fin a disposición de las partes y al final eran ellas quienes decidían si aceptaban esta forma de continuar con sus casos o si los suspendían al comienzo sí como nos sorprendió que no solamente fueran las partes la parte demandada quien decidió que no sino la parte demandante y esa sí fue una sorpresa pero lo que también nos sorprendía era que eran los árbitros quienes se resistían a virtualizar los casos pero lo que sucede es que yo creo que la realidad golpeó a todos y como esto no fue un tema de 15 días ni de 30 ni de 45 ni de 60 y etcétera etcétera que era lo que cada 15 días nos iban ampliando el confinamiento bueno creo que eso hizo que las partes tomaran conciencia que la única alternativa por lo pronto que tenían era confiar en lo que nosotros les estábamos dando y como yo siempre he dicho Ana Cristina lo he dicho en todos los foros en donde me toca participar es que en tanto nosotros generemos confianza y esto va a depender de la actuación de cada uno de nosotros yo creo mucho en la actuación de las personas yo confío mucho en las personas en quienes en los colaboradores en los funcionarios de nuestro centro y en la medida que nosotros demostremos porque eso no es cuestión solamente de decirlo sino de hacerlo en la medida que nosotros demostremos que la confianza que tienen en estos en la solución de sus casos de manera física también la van a tener de manera remota que no tienen por qué desconfiar que así va a ser yo creo que vamos ganando espacio y en este caso como repito dado dado que los plazos se seguían ampliando dado que no había una finalización y un cese definitivo de la pandemia entonces las partes creo creo que ha sido una de las razones no les quedó más no les quedó más remedio que asumir que estábamos en una nueva realidad y tener que ajustarse y eso nos ha permitido creo yo que el tema continúa al comienzo es cierto hubo un paréntesis pero no fue muy largo las primeras peticiones virtuales que a nosotros nos llegaron con las nuevas directivas fueron 30 o poco menos desde que se dictaron desde que se dictó el confinamiento y eso nos hizo a nosotros tener la confianza también nosotros mismos de que esto iba a continuar y que estábamos en buena ruta y bueno en eso estamos el tema lo estamos continuando pero creo que sí creo que lo que ha motivado esto es que hemos generado confianza que hemos continuado con eso y que el tema no termina y si no termina el inversionista el que el que contrató en este caso el que está siendo el que está siendo demandante el demandante tiene que recuperar lo que invirtió y bueno tiene que acudir a lo que la realidad le está ofreciendo y son estos sistemas que esperemos repito yo no va a terminar el tema de la virtualidad pero por lo menos tenemos ya dos caminos por los que podamos optar quienes no quieren acudir a los sistemas virtuales bueno igual seguimos atendiendo de manera presencial pero en la medida que la coyuntura nos lo permita ¿no? Gracias Ludina me quedo con esa frase finalmente para poder demostrar que los servicios funcionan tenemos que generar confianza y eso lo generamos con la eficiencia y la oportunidad de la atención de los casos que tenemos acá y continuando con esta parte de la exposición y ya habiendo conocido mucho cómo funcionan los sistemas en los demás centros me gustaría dar la bienvenida a María del Carmen Segura que también pertenece al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ancash con quien también hemos compartido en otras oportunidades eventos y que seguramente nos tendrá novedades respecto de cómo viene funcionando el centro actualmente Bienvenida Así es Ana Cristina Buenas tardes a todos quienes se encuentran reunidos por este medio hago llegar el saludo a nombre del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ancash presidido por el doctor Ricardo Anaya Valles deseando que todos se encuentren bien de salud junto a sus familias Permíteme agradecer a Lipa por la gentil invitación así mismo también felicitar por contribuir a que el arbitraje trascienda con este tipo de eventos que ya nos tiene acostumbrados Ahora respecto al tema que estamos abordando en este panel debo de señalar de que el impacto del COVID creo que ha sido evidente en todos los sectores Ahora en el arbitraje también nosotros lo hemos podido palpar como ya lo han estado refiriendo cada una de las personas quienes me han antecedido Sin embargo debemos de pensar o tener en cuenta que de estos retos todos quienes desarrollamos la actividad arbitral incluso otras actividades hemos generado grandes oportunidades de continuar pese a las circunstancias con la tramitación de los procesos y adecuarnos de manera intempestiva y obligatoria a estos procedimientos Entendamos de que estas prácticas para nosotros quizás han sido imposiciones propias de las circunstancias sin embargo tenemos que tener en cuenta que en el arbitraje internacional estos procesos de virtualización ya se venían desarrollando con toda normalidad y que entiendo que poco a poco nosotros nos podríamos habernos adecuado sin embargo este cambio ha resultado ser como lo mencioné de manera obligatoria y abrupta repentina sin embargo debemos señalar que muchos de nosotros en nuestros centros de alguna manera hemos tenido regulados puntos específicos de la virtualización del arbitraje específicamente voy en el caso concreto a nuestro centro en los reglamentos ya teníamos regulados las notificaciones por correo electrónico y no solo ello sino también el desarrollo de las audiencias virtuales tengo el placer de compartir este panel como ya lo mencionó con el doctor Hugo Villar quien ha sido el quien creó nuestro centro y también fue presidente por tres años y por la situación de la distancia en la que nos encontrábamos todas las sesiones del consejo del consejo superior las veníamos desarrollando desde los inicios de nuestro centro en el 2015 a través de medios virtuales en este caso vía Skype que bueno todavía no teníamos mucho manejo o conocimiento del Zoom entonces ya veníamos desarrollando como les digo en esos casos concretos el sistema virtual también las audiencias casi más del 60% por decirlo nuestras audiencias estaban desarrollando de manera virtual ello porque todos los árbitros de nuestra nómina estaban en distintos lugares sin embargo a esos procesos las partes mostraban bastante resistencia como hasta ahora lo vienen haciendo y nosotros eso como lo ha mencionado Ludovina debemos de darle un giro de 100 grados podríamos decirlos toda vez que como institución debemos nosotros generar confianza en los usuarios de que esta virtualización va a garantizar la transparencia en el proceso la confidencialidad del proceso entonces eso yo creo que es importante en líneas generales entiendo que ese impacto todos lo hemos sentido producto de esta situación que vivimos a nivel internacional ahora como lo estaba mencionando y como también Francisco lo ha señalado nuestra institución antes de la entrada esta situación tan complicada que estamos viviendo ya también con el apoyo de la Cámara de Comercio de Lima y Perú Cámaras habíamos adquirido un software para desarrollar el arbitraje online al cual los usuarios de manera progresiva se han venido acomodando sin embargo también de manera paralela a la fecha nosotros por ejemplo vinimos desarrollando audiencias virtuales a través de la plataforma Zoom a los cuales repito las partes se están adecuando de manera muy lenta pero entiendo que eso va a ir generándose con mayor frecuencia dado que si nosotros analizamos el arbitraje virtual en el caso concreto el tema que estamos analizando es mucho más rápido lo podemos desarrollar de manera más fluida más rápida en todo sentido y ello que va generar un ahorro significativo en todo sentido de la palabra entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta adicionalmente como ya lo estaba mencionando nosotros dentro de los reglamentos ya teníamos regulados ciertos aspectos de esta virtualización del proceso hemos complementado con una guía de procesos virtuales para el arbitraje específicamente en donde ya hemos plasmado algunos procedimientos en los cuales vamos a aplicar por ejemplo en el caso de las audiencias sobre todo para el interrogatorio de testigos creo que es el caso un poquito más complicado complejo podríamos decirlo dentro de esta virtualización eso es lo que considero por mi parte sumado a ello también el tribunal arbitral adicional estos dos instrumentos de gestión normativos que nuestro centro cuenta emitió para aquellos procesos que habían iniciado con anterioridad a la declaratoria de emergencia han emitido resoluciones en donde han señalado cuáles van a ser las reglas que se van a aplicar en estos procesos y también como lo estaba mencionando Ludovina muchos de los cuales nosotros mandábamos la resolución señalando estas nuevas reglas y encontrábamos la respuesta sobre todo del demandante que no se adecuaba a esto solicitaban que todavía se desarrolle el proceso de manera presencial y en algunos casos pero en menor cantidad los demandantes sin embargo la mayor proporción que se resiste a esta virtualización es la parte demandante y específicamente en el caso concreto de nuestro centro los procesos que nosotros desarrollamos son arbitraje en contratación pública el 100% no tengo ningún arbitraje comercial entonces las entidades a través de sus procuradores muestran resistencia incluso por ejemplo nosotros ya hemos notificado en un caso un laudo y habíamos tenían el plazo ellos de 10 días para solicitar la rectificación porque así lo establecen nuestros reglamentos arbitrales sin embargo aplicando la ley general de arbitraje en este caso el procurador en el día 15 ha presentado su recurso solicitando perdón la rectificación del laudo en respecto a un tema puntual entonces vemos la resistencia de en este caso de las instituciones a través de sus procuradores o de sus asesores legales ahora también como es obvio y como ya lo hemos mencionado creo que casi la mayoría de las instituciones venimos utilizando esta plataforma Zoom para el desarrollo de las audiencias es creo que la nueva normalidad está en nuestras vidas y el cual está ingresando definitivamente considero yo para quedarse particularmente porque yo ya me he acostumbrado a hacer este trabajo remoto y en realidad resulta ser de mi agrado aunque en algunos casos y escuchaba de la reflexión que hacía Ludovina el contacto face to face es distinto esto es un aspecto un tanto más frío una relación más fría que se tiene entonces de alguna manera el contacto directo genera también confianza pero ya siendo una institución en el caso de nuestro centro son cinco años ya tenemos la confianza el respaldo de nuestros usuarios quienes acuden a nuestra institución arbitral tratando de solucionar sus controversias Gracias María del Carmen me quiero con dos dos temas importantes que has adoptado el tema de la celeridad lo cierto es que muchos de los reglamentos inclusive de la Cámara de Comercio de Trujillo ha incorporado la calendarización en las reglas del proceso porque esto permite transparencia pero sobre todo oportunidad de saber cuándo se van a dar las actuaciones y esto permite garantizar la celeridad en el proceso tanto las partes como el tribunal conocen y consenso cuáles son las fechas de cada una de estas actuaciones y el otro punto importante que mencionaste y aquí sí quisiera hacer una precisión es la mayoría de los centros son los que han implementado este tipo de mecanismos lo cierto es que desde que se emite el decreto de urgencia 20-20-20 y tenemos un registro de centros arbitrales existen 94 centros registrados en el Renace de los cuales solamente el 15% son aquellos centros que tienen publicaciones en la página web son los que transparentan cuáles son sus documentos de gestión y son los que regularmente participan en eventos que permiten conocer cómo funcionan internamente y el 85% restante es preocupante saber que efectivamente la información y la transparencia de cómo funcionan los centros quiénes lo conforman y cómo se regulan no es clara por eso estos espacios son realmente importantes porque permiten conocer obviamente la información pero sobre todo quiénes representan a los centros y quiénes son los que administran cada uno de ellos para un servicio eficiente en ese sentido me permito presentar a continuación y ya estamos justo con el tiempo al doctor Miguel Farfán Álvarez que representa al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio del Cusco bienvenido doctor muchas gracias Ana Cristina para ser puntilloso con el tiempo cuánto tiempo dispongo por favor si pudieran ser seis minutos doctor por favor ni un minuto más no te preocupes yo quiero empezar agradeciendo a Lipa y me complazco estar en este en este panel cuando se dijo que era de lujo yo me sentí la excepción sin ninguna duda bueno yo quiero hablar de dos temas el primero creo que que es el tema por el cual estamos aquí es cómo la Cámara de Comercio de Cusco y su centro de arbitraje ha enfrentado la emergencia sanitaria y cómo nos hemos adecuado bueno nosotros desde el 11 de mayo hemos habilitado del 2020 hemos habilitado una mesa de partes electrónica que está vigente hasta ahora hemos adecuado nuestros instrumentos jurídicos nuestros reglamentos y ahora tenemos una mesa de partes electrónica general o sea sólo excepcionalmente hay unas excepciones ahí que permiten que la presentación de los documentos sea de manera presencial física todo es electrónico lo que no hemos podido hacer estamos en proceso de es adquirir un software para un expediente electrónico porque no es lo mismo digitalizar documentos en pdf que tener un expediente electrónico estamos en ese camino nuestra Cámara de Comercio ha sufrido un no ha sufrido es un paso normal hay un nuevo consejo directivo y este consejo directivo esperemos acepte nuestra petición de ya adquirir hemos cotizado nuestro expediente electrónico y en unos 4 o 5 meses estimo yo el expediente electrónico va a ser una realidad en nuestro centro de arbitraje una cosa que nosotros creemos que es importante y aquí voy a tomar voy a agarrar lo que dijo la doctora Segura respecto a la seguridad que se debe digamos vender en el mejor sentido en el arbitraje nosotros vamos a implementar un sistema o estamos intentando implementar un sistema de compliance para que quienes participen como parte se sientan seguros el arbitraje debe ser previsible no solo en plazos sino debe ser previsible en todos los aspectos relacionados al proceso arbitral en sí y al procedimiento si se quiere administrativo porque también lo dijo la doctora Segura y lo escuché también al doctor Villar esto las partes lo vuelven complejo las partes son una traba los propios los propios abogados o los procuradores porque tenemos un caso nosotros en el que un procurador considera que el consejo superior es un órgano revisor y nos presenta escritos para cuando ya está el tribunal constituido tomemos decisiones la ley nos da cosas específicas para que podamos resolver una recusación en fin pero no no somos órganos revisores y eso es una óptica que tienen muchos y me quiero dedicar un poco al segundo tema que me parece más importante nosotros estamos jalando malas prácticas en general digo nosotros en el quehacer arbitral en el quehacer jurídico el país jalamos malas prácticas todavía creemos le escuché decir al doctor Lamas que efectivamente la ley peruana ha asumido la teoría jurisdiccionalista pero yo no creo eso el arbitraje es anterior al estado y por tanto el estado no tiene que darle nada pero bueno eso es un lo podemos conversar en otro momento el asunto es que jalamos algunas prácticas por ejemplo nosotros tenemos un arbitraje que no es de contrataciones es un arbitraje yo lo llamo civil no comercial es un tema civil civil entre dos particulares ya tendemos a eso ya no hay proveído se presenta la demanda y no tiene que que proveer y correrse traslado de la demanda al demandado porque han recibido en simultáneo el escrito de la demanda y desde ese momento corre plazo para contestar ese tema de proveído de sacar lo único que falta es que llamemos decreto a lo que sacamos ¿no es cierto? hace que el arbitraje sea previsible y hace además que la virtualidad se acentúe que la virtualidad sea verdadera porque no sirve de nada que todos los documentos estén digitalizados que el proceso sea online si es que estamos sacando todavía proveídos y tenemos que notificar el proveído por ejemplo queremos quitar ese ritualismo el arbitraje no es ritualista en esencia y una de las cosas que también le hace mucho daño al arbitraje es que con esta ley que se ha mencionado en virtud de la cual todos los arbitrajes del estado tienen que ser institucionales pues muchos y tenemos que cuidarnos de eso estimados colegas se mira al arbitraje como un botín y creo y aprovecho esta oportunidad para invocar a formar no sé si un gremio una asociación pero nosotros tenemos que cerrar las puertas a eso como centros arbitrales en el país y tenemos que tener políticas que nos permitan tener un arbitraje moderno un arbitraje virtual un arbitraje previsible y tenemos que cerrar y compartir experiencias que nos permitan cerrar el paso a esas cosas y termino diciendo lo siguiente para ser puntilloso con el tiempo en los últimos 30 segundos el hecho de que seamos confiables va a hacer que tengamos más arbitrajes civiles creo que el arbitraje si lo reducimos a contrataciones del estado al arbitraje de administración pública vamos a terminar desapareciendo vamos a desvirtuar el arbitraje tal vez no soy políticamente correcto pero eso es lo que pienso eso es lo que cree nuestro consejo superior de arbitraje estamos empeñados en eso muchísimas gracias por el tiempo Ana Cristina gracias a usted doctor por la puntualidad pero sobre todo por las reflexiones seguramente vamos a tener otros eventos en los que podamos compartir y extendernos un poco más en cada una de ellas y finalmente y no menos importante por supuesto el doctor Almeida Richard Almeida de la corte superior de consejo del centro de arbitraje de ICA nos acompaña también para poder comentar la experiencia del centro de arbitraje de ICA y sobre todo cómo viene habituándose y qué retos viene enfrentando ante esta situación actualmente muy buenas tardes con todos nuevamente igual como mis antecesores panelistas al cual me siento muy grato de participar en esta importante mesa les traigo el saludo del centro de arbitraje de la cámara de comercio de ICA de su presidente Martín Pinedo Vial y por lo que estamos muy gratos en este importante evento bueno creo que ya no me queda mucho tiempo voy a ser lo más breve posible casi coincidimos en las actividades en las actuaciones arbitrales por las cuales todos los centros de arbitraje de nuestro país han tenido que asumir un nuevo rol para un nuevo reto sobre todo en este contexto pandémico del cual todos venimos atravesando a nivel mundial básicamente al inicio del primer año cuando se determinó la cuarentena a nivel nacional hubieron ciertos o muchas suspensiones de las actuaciones arbitrales de las cuales a comparación del poder judicial creo que el arbitraje en nuestro país no ha frenado del todo las acciones o las actividades que se han debido a desarrollar porque a mérito de la eficiencia de muchos de sus personal han tenido que determinar nuevas acciones para hacerle frente a una actividad que no debía de ser suspendida porque eso pues no conllevaba a la realidad y a la naturaleza de un procedimiento arbitral porque los arbitrajes si bien es cierto uno de esos principios es ser céleres y eso era eso era lo fundamental para que nosotros como centros de arbitraje privado nos motivara a llevar a cabo actividades que no que no este motiven a una suspensión sino a darle celeridad y a llevar a cabo las actividades arbitrales en nuestro caso en a partir de mayo en reunión y coordinación con el consejo superior hemos tenido que determinar mediante directivas nuevas actividades o nuevos procedimientos con la finalidad de darle impulso a los procesos que habían sido suspendidos inicialmente ¿no? a mérito de la de la cuarentena determinada por el Estado esto nos conllevó a tener que aplicar ciertos procedimientos que ya en otros países ya se veían ya se venían aplicando en nuestro país también no todos nosotros inicialmente no teníamos un sistema como lo tiene pues la CSL o la católica pero sin embargo teníamos que que valernos con los medios que teníamos a la mano y esos medios nos han hecho nos han permitido impulsar los procedimientos y en esto creo que coincido con mucho de mis colegas que ya me han antecedido en sus ponencias que realmente este alguna de las partes eran se rehusaban a iniciar las actividades uno porque daban muchas justificaciones yo llamaba algo justificado pero en algunos no pero se rehusaban a iniciar los procedimientos arbitrales ¿no? porque no estaban acostumbrados a estos nuevos procedimientos ¿no? la virtualización pero que en el pasar del tiempo nosotros hemos venido viendo que esto obviamente ya tenía que ser necesario sobre todo en nuestro país no estábamos acostumbrados a la virtualización procesal pero sin embargo bajo estas circunstancias nos hemos visto obligados a aplicarlos y que en cierto modo esto da mejores resultados yo creo resultados porque da más celeridad sobre todo por los plazos pero no podíamos quitar también las posibilidades de los principios de la de la de la flexibilidad del arbitraje porque en cierto modo éramos comprensibles de que hay alguna comprendíamos de que alguna de las partes les era a veces difícil no porque no quisieran sino porque no tenían a la mano ciertos documentos que a veces el tribunal se las requería pero por los principios de flexibilidad obviamente era bueno darle y era prudente darle pues los las ampliaciones de plazos que obviamente se requerían que sin embargo los tribunales tenían a bien otorgarlas ¿no? previamente en consulta a su contraria entonces en base a todos estos procedimientos nuestra directiva que fueron dos inicialmente una directiva uno y luego que fue regulada y modificada perfeccionada mediante una directiva dos ¿no? y nuestro consejo obviamente le dio de conocimiento a todos los tribunales para que las impulsara previamente a la autorización de la aprobación y consentimiento de las partes obviamente ¿no? y en realidad más de un 90% de nuestros procesos fueron iniciados hasta la fecha hasta ahora ya tenemos un 98% de procesos entre procesos con el Estado y los los privados que se vienen llevando con normalidad y con mucha eficiencia no tenemos como les digo un sistema un sistema como lo tienen otros centros ya más más adelantados pero sí con los medios que tenemos a la mano hemos tenido que determinarlos llevarlo a cabo conducirlos para que y con seguimiento con las partes para que los procesos arbitrales se lleven con toda normalidad ¿no? básicamente teniendo una supervisión y comunicación constante con las partes a fin de evitar pues ciertos inconvenientes que podían suscitarse en el tema de las audiencias que también estamos llevando de manera virtual obviamente también con el cuidado necesario las advertencias a las partes cómo deben de conducirse las audiencias virtuales evitar de que bueno y que obviamente cada una de las partes crean la buena fe de sus contrarias ¿no? es algo también que a veces es discutible ¿no? pero bueno en cierto modo lo hemos llevado a cabo hasta ahora con toda normalidad ¿no? hemos tenido ciertos inconvenientes a veces en el desarrollo de las audiencias virtuales por el tema de la del ancho de banda de que algunos usuarios no tenían esas posibilidades pero lo hemos llevado lo hemos venido manejando con mucha prudencia y cuidado solamente a modo de experiencia en una de las audiencias si tuvimos problemas con un usuario que se le iba la señal pero que por decisión del tribunal pues se tuvo que suspender y reprogramar la audiencia para una próxima no obstante que estábamos a la espera de que podíamos ir probando con otros dispositivos pero en cierto modo nos ha ayudado mucho estas experiencias a mejorar para que los servicios servitales se lleven con toda normalidad y sin ningún problema bueno igual seguiremos trabajando yo creo que esta es una oportunidad por la cual estamos pasando lo de la cuarentena es una oportunidad para que los centros podamos seguir impulsando los servicios ya que en cierto modo en algunos eventos ya está demostrado y ha sido muy muy comentada el tema de que nosotros a diferencia del poder judicial obviamente pues los centros de arbitraje han tenido que modificar sus procedimientos y llevar a cabo con celeridad y no dejar de lado el interés pues para que las partes puedan lograr sus objetivos ¿no? porque al final son las partes son los perjudicados sobre todo el que demanda porque lo que exige es la recuperación de sus propios intereses económicos y esto obviamente a nosotros como centro nos deja bien en el hecho de que nos preocupamos de que los procedimientos no se suspendan o no se paralicen sino al contrario ¿no? buscar la manera idónea para que los procesos se desarrollen de manera normal pero con ya nuevos procedimientos que son que dan la posibilidad de desarrollarlos de manera más célebre y eficientes eso es por mi parte con todos ustedes gracias 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 doctora Almeida nos quedan unos minutos nada más para las conclusiones finales me quedo en resumen con lo que ustedes han mencionado y quiero comentar tres temas importantes estamos atravesando todos una mejora continua una mejora continua que va a permitir garantizar no solamente la celeridad sino también la calidad del servicio y esta se va reflejada en que se emitan laudos ejecutados finalmente ese es el sentido de poder administrar correctamente un proceso arbitral tenemos que generar y en algunos casos mantener y consolidar la confianza de los servicios frente a los administrados y me refiero a los diferentes actores que forman parte del proceso arbitral los árbitros las partes los miembros de otras instituciones arbitrales que como he visto en el presente evento en forma agradable han venido compartiendo sus sistemas para poder superar los problemas iniciales que se han venido dando por el tema de emergencia sanitaria y creo que tenemos un tema pendiente por parte de las autoridades la certificación venimos con el tema de la certificación hace muchos años desde la ley de contrataciones del Estado que se emitió en el año 2015 y que no se ha venido consolidando hasta la fecha sin embargo creo que es un tema pendiente que dada la magnitud de centros de arbitraje que se encuentran inscritos actualmente en el relance y de los cuales como vengo advirtiendo solamente el 15% pueden publicar publicitar y comentar cuáles son las actuaciones que se vienen desarrollando en los mismos y cuáles son los documentos de gestión inclusive el código de ética que debe supervisar si regir en el centro de arbitraje debemos conocer específicamente quienes pueden continuar con este servicio tan esencial de administración de justicia a favor de los ciudadanos creo que la confianza se genera pero sobre todo se gana y se mantiene con el tiempo y es así que inclusive los que formamos parte de las cortes de los centros de arbitraje tenemos que dar el ejemplo y el ejemplo se da a través de aquellas decisiones que tienen que emitirse y que forman parte del proceso arbitral debidamente motivado motivemos las decisiones que conozcan el por qué se decide de una forma y no de otra y me refiero a aquellas situaciones que llegan a conocimiento de corte como por ejemplo las recusaciones en el tema de las pretensiones indeterminadas muchas cortes liquidan estas pretensiones indeterminadas la admisión la admisión a la nómina de árbitros y en muchos otros casos seguramente oposiciones antes de la instalación del tribunal arbitral no sé si alguno de ustedes quiere hacer unas conclusiones finales no sin antes agradecer al IPA por permitirme compartir con ustedes esta tarde un gusto verlos bien y haber escuchado de cada uno de ustedes cómo hemos ido afrontando cada uno de estos retos no sé si alguno quiere hacer una conclusión final en un minuto por favor yo quisiera intervenir también quedarme con una frase que acaba de emitir es verdad el amor y el respeto se inspiran no se imponen en este caso le añadimos el amor el respeto y la confianza se inspiran y en los lugares donde nos ha tocado compartir estas experiencias e implementarse en el mitaje como dice un pueblo chico infierno grande es decir todo se sabe todo se conoce todo es de inmediato conocimiento de las demás personas entonces son los lugares creo que idóneos en los que el arbitraje podría muy bien implementarse pero a partir de generar esa confianza y ello significa pues una idoneidad como decía el doctor Aspircueta recordándonos una de las frases de nuestra formación de arbitraje tanto vale el árbitro tanto vale el arbitraje nosotros diríamos entonces tanto vale el centro de arbitraje tanto vale la arbitraje pero además este venía el caso de las denominaciones es verdad en provincias hay demasiada resistencia a conocer estos temas o al someterse inclusive cuando lo discutíamos en la denominación nosotros fundamentamos por qué denominar los cortes de arbitraje porque si bien es cierto en Lima se dice me voy a palacio en provincias decimos me voy a la corte entonces hay una sinonimia de corte superior de arbitraje para que no se confunda con un tema deportivo asimismo la experiencia en Ayacucho es que cuando se dio la primera ola hubo un aviso suspendiéndose las actuaciones arbitrales la segunda ola que es mucho más agresiva mucho más letal como lo vemos en las estadísticas ha hecho que sin embargo saquemos un aviso en el que decimos que continúa con mayor prontitud que presenten sus documentos y todas sus solicitudes y peticiones escritos les damos una dirección electrónica y se apuntala con mucha más fuerza la actuación de los procesos arbitrales y manifestado por el doctor Miguel me parece realmente muy acertado y que debemos recoger y es la razón y el 10 motivo de esta reunión compartir experiencias y recojo definitivamente es verdad como decía esas audiencias de instalación de tribunal arbitral que vienen para mí absurdas esa presentación a mesa de partes y no ya directamente a los árbitros las actuaciones pero también esos proveídos todavía estamos con el chip procesal hoy y eso tenemos que superar en el arbitraje tenemos que pensar en ser los adalides y lo que tenemos que señalar el camino y los las rutas a seguirse en una cierta modernización de la administración de justicia modernización que significa calidad pero prontitud y eficacia gracias muchas gracias doctor Villar creo que se ha dicho la gran mayoría de ustedes ha dicho todo lo que se podría comentar sobre este aspecto y esta coyuntura creo que nos quedan temas todavía por desarrollar mucho más amplios y será en otro espacio seguramente luego que el IPA gracias Mauricio gracias al doctor Soto por la invitación y estamos atentos por si existen algunas preguntas muchas gracias doctora por su moderación en esta última mesa del segundo encuentro de centros arbitrales y instituciones arbitrales IPA agradecer a todos los centros de arbitraje peruanos que se han congregado en este último panel y agradecer por supuesto la conducción de la doctora Ana Cristina Velázquez en este último panel del primer día del encuentro internacional de centros de arbitraje e instituciones arbitrales agradecer a los doctores José Luis Aspircueta Miguel Ángel Farfán Hugo Villar Richard Almeida María del Carmen Segura doctora Ludovina Villanueva y el doctor Francisco Lamas quienes nos han acompañado en el final de esta jornada previamente invitarlos el día de mañana a continuar este segundo encuentro internacional de centros de arbitraje e instituciones arbitrales IPA mañana continuamos en el mismo horario de nueve a una de la tarde el acceso es libre previo registro e inscripción de igual manera invitarlos a otras actividades que organizan el Instituto Perano de Arbitraje como es el conversatorio con los centros de arbitraje este 25 de febrero tratarán el tema código de ética para árbitros y abogados este primero de marzo el evento Upcoming Leaders Litigio y Arbitraje organizado por el Instituto Perano de Arbitraje se realizará de 18 a 20 30 horas de Lima recordarles también que el acceso es libre previo registro e inscripción de igual manera invitarlos a la primera conferencia internacional de arbitraje y propiedad intelectual IPA que se realizará este 4 y 5 de marzo de 2021 asimismo invitarlos a la segunda a la tercera conferencia los jóvenes y el futuro del arbitraje IPA en esta ocasión el tema principal será arbitraje y tecnología este evento se llevará a cabo del 25 al 27 de marzo y recordar a los asistentes que pueden inscribirse y seguir la transmisión vía Zoom así como también en nuestra transmisión de Facebook Live estos son algunos de los eventos y actividades que organiza el Instituto Perano de Arbitraje sin antes invitarlos a participar de otras actividades en la región como es el seminario de Arbitraje Internacional Fernando de Trasemís Granda este martes 23 de febrero tratarán el tema la prueba oportunidad para presentarla y valoración del tribunal arbitral este evento es organizado por la firma Carlos Soto y asociados con oficinas en Perú y España y de igual manera invitarlos a la masterclass organizada por el Latin American International Arbitration Lía este 24 de marzo tratará el tema principios procesales aplicables al arbitraje con la presencia e invitación especial del keynote speaker Jesús Ramón quien es socio y director del área de derecho público procesal y arbitraje en Uriah Menéndez en Madrid así como miembro de la corte de arbitraje de la CSI los invitamos a seguirnos en nuestras redes como IPA Instituto Perano de Arbitraje en Facebook LinkedIn Instagram Twitter así como encontrar mayor información de nuestros eventos y las grabaciones de esta y otras conferencias en nuestro canal de YouTube agradecemos nuevamente la presencia de los doctores que nos han acompañado en este último panel y por supuesto a todos los asistentes que nos siguen en este segundo encuentro internacional de centros de arbitraje e instituciones arbitrales IPA que tengan todos muy buenas tardes muy buenas noches los esperamos mañana hasta luego gracias cuídense que estén bien esto es lo de resolver gracias gracias buenas tardes muchas gracias por la invitación y atentos a una próxima convocatoria mi amada muchas gracias por la invitación gracias buenas tardes gracias 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 gracias